Música Bueno, saludamos desde aquí, desde la Faja Petrolífera del Orinoco a Venezuela, todas. Ahora sí, ya sentados acá después que nos cayó el palo de agua y manejamos un rato porque veníamos cruzando no sé cuántos kilómetros de allá, ¿cuántos kilómetros crees tú que...? Y nos metimos por el bosque, el bosque de Uberito. Hay que cuidarlo, cada milímetro cuadrado, cada metro cuadrado. Y además, bueno, fortalecerlo, fortalecerlo para el desarrollo del país. Bien, volvamos entonces al tema. Estaba revisando esta mañana este libro, lo vuelvo a recomendar. Ya lo leyeron, Jorge Giordani, la transición venezolana al socialismo. Eh, estudiar, hay que estudiar mucho, hay que estudiar mucho. Aquí hay otro que viene muy, muy al caso con este aló presidente de hoy. Porque el desarrollo económico del país que está en marcha tiene que apuntar necesariamente a la construcción del socialismo. No es un capitalismo de Estado, ni es otra cosa. Además, es el socialismo venezolano, ¿verdad, Jorge? Por eso Jorge dice aquí, transición venezolana al socialismo venezolano de este lugar, de este territorio y de este tiempo. No estamos en 1890, ni en 1917, estamos en el año 2012. En la Venezuela que se encamina al socialismo. Y este otro libro es muy importante, también lo recomiendo una vez más, de Asdrúbal Baptista, teoría económica del capitalismo rentístico. Teoría económica del capitalismo rentístico y además, aquí el doctor Baptista elabora, elabora ideas acerca de la posibilidad, de la transición, del modelo capitalista rentístico petrolero, pero, en este caso venezolano, petrolero, a un modo económico o modelo económico, él lo llama no capitalista. No capitalista. Es decir, el rentismo petrolero, así yo lo entiendo y así lo creo, en el que todavía estamos, el día es el yuri, ¿verdad? Estamos en el rentismo petrolero. Jorge, ¿verdad? Estamos todavía en el medio del modelo rentístico petrolero. Es decir, nosotros dependemos del cobro de la renta petrolera. El presupuesto nacional depende en qué porcentaje, Jordani. Dime ahí. Jorge Jordani, trabajador petrolero. Bueno, ha venido decreciendo el ingreso petrolero en términos del presupuesto, presidente. En este momento la relación está casi en dos tercios de los ingresos no petroleros y un tercio el ingreso petrolero. Pero lo que usted decía ahorita, el profesor Azul Batista sostiene que entre un 15 y un 17% del Producto Interno Bruto de Venezuela, que pueden ser unos 300 mil millones de dólares, corresponde a la renta. O sea que estamos hablando de una cifra importante entre 40 y 50 mil millones de dólares al año. Correcto. Ahora, ¿cómo ese rentismo, o esa renta, que además es internacional, como bien lo señala él allí, ¿no? Tiene su origen, es una renta internacional. ¿Cómo ese modelo nos puede y nos debe servir para la transición a otro modelo económico? Lo cual no implica que vayamos a dejar atrás el modelo productivo petrolero. No, y menos Venezuela. Eso pudiera estarlo pensando un país X cuyas reservas de petróleo estuvieran declinando. Y a lo mejor algún país que haya sido productor petrolero y le queden 10 años de reserva, por decir un caso. Hay algunos países incluso, ¿cuál fue el país que salió de la OPEP? Indonesia. Indonesia, por ejemplo, estuvo en la OPEP muchos años. Yo recuerdo aquel señor presidente que vino aquí a la cumbre de la OPEP, que tenía algún problema visual. Él casi no veía. Wadi, de Indonesia. Después yo fui a visitarlo allá en Indonesia. Indonesia ya hoy no es de la OPEP, porque está importando petróleo. ¿Ve? Ahora, ese no es el caso de Venezuela. Yo estaba viendo esta mañana y anoche me quedé hasta tarde estudiando estos libracos que me manda Rafael. Fíjense ustedes, el caso de Venezuela, Yadira, tú lo sabes, es al revés. Vean ustedes, producto, además de la revolución política. Quiero recordar a Simón Rodríguez ahora mismo, antes de mostrar este gráfico, señor gobernador Rangel Gómez, que venía echando cuentos bien buenos en el helicóptero. Nos veníamos riendo mucho, hasta bueno, cuando éramos nuevos, hace 40 años. Y tanto él como yo, nos tocó una tragedia, Yadira, una tragedia. Montar guardia de cuartelero por el curso militar. Ustedes no tienen idea de lo que es eso, los señores que no pasaron por allá. Cuartelero, los generales se ríen porque sí saben lo que fue eso. Yo era nuevo, Rangel también. Y éramos cuarteleros del curso militar. No digo más nada. Bueno, entonces estábamos hablando de Simón Rodríguez. Y Simón Rodríguez, en uno de esos maravillosos escritos, dice, casi textualmente, los americanos meridionales hicieron la revolución política. Si quieren sacarle provecho, si quieren, pues, que esa revolución política sirva para algo, ahora deben hacer una revolución económica. Y dice, comiéncenla por los campos, y de los campos a las ciudades, la agricultura, la industria. Es un pensador muy avanzado, Simón Rodríguez. Muy avanzado. Entonces se trata de la revolución económica para sacarle provecho a la revolución política. Si no, no tendría sentido nada. ¿Para qué una revolución que se quede solo en lo político? ¿Para qué? Ollanta me regaló este libro ayer porque él sabe que yo soy velasquista. Juan Velasco Alvarado, la voz de la revolución. Este fue un ejemplo, ¿eh? Una revolución política dirigida por este buen general peruano, a quien yo tuve el honor de conocer y saludar por unos instantes. 1974, allá en Lima. y después fuimos a Ayacucho, al desfile de Ayacucho. 150 años. Una revolución política pero que no cuajó en lo económico a pesar de que hicieron esfuerzos, ¿no? Y después entonces vino, Jorge, lo que tú señalas en este tu libro. Uno de los aspectos bien importantes del capítulo 4, asegurar la irreversibilidad del proceso. La revolución política no garantiza la irreversibilidad. la revolución tiene que llegar a lo económico y más aún a lo cultural, a lo ideológico, al todo para asegurar eso, su irreversibilidad. Entonces, yo decía todo esto viendo la faja del Orinoco donde estamos, este inmenso territorio. inmenso territorio. Ayer lo veíamos una parte desde el aire con el presidente Ollanta. Hoy estamos ahora aquí en esta macolla 28 de julio. Ahí tenemos imágenes grabadas, ¿no? ¿Sí? Imágenes grabadas. ¿Qué campo es ese que están mostrando ahí? ¿Qué imagen es esa? ¿Ah? No, yo no te oigo. No, esta es la faja del Orinoco, sí, pero ¿Qué campo? Petromonaga. Petromonaga, ¿eh? Son 55.000 kilómetros cuadrados de la faja petrolífera del Orinoco. La reserva de petróleo más grande del mundo. Yo iba a mostrar este gráfico, ustedes ven, es la certificación de las reservas. Miren cómo nos hemos venido moviendo. ¿Ve? Entre el año 2006, comenzamos, ¿no? Entre 2006 y, bueno, el diciembre de 2010. Diciembre de 2010. Miren ustedes cómo crecieron las reservas certificadas de Venezuela. Bueno, gracias a la faja del Orinoco, el campo carabobo, los amarillos, Junín, el rojo, el verde Ayacucho y el azul Boyacá. Un proceso científico. ¿Cómo nosotros pudimos hacer esto? ¿Y por qué? Gracias, en primer lugar, a la revolución política. Gracias a la revolución política. ¿Cuánto costó? La revolución política es el primer paso. No se podría hacer ninguna revolución económica antes de la política. ¿Cómo? Por eso yo todavía todavía no entiendo algunas tesis que por ahí hay todavía de algunos utopistas que, bueno, todo lo que huele a Estado lo condenan. La toma del poder. No, no, no. El poder no. El antipoder. ¿Cómo es eso antipoder? El poder. Es un problema de poder. No de antipoder. Con todo respeto. Con todo respeto a quienes todavía, incluso aquí en Venezuela, y a veces confunden a alguna gente con discursos, ¿no? Y elaboraciones teóricas. De allí luego hay que hacer la revolución económica. Como decía Simón Rodríguez, la revolución social. Pero hablemos de la económica, pues. La política también es social. La económica también es social. ¿Qué ciencia hay más social que la economía? Ciencia social, eminentemente social. La economía, la política. Ahora, nosotros comenzamos la revolución política. Vino la contrarrevolución que ahí sigue viva. Atacando, conspirando, subordinada al imperialismo. ¿Eh? Utilizando la intriga, la mentira, la difamación, la injuria, tratando de minar la unidad de los revolucionarios. Tratando de minar la unidad de la fuerza armada. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta ante esos intentos de la contrarrevolución? Más unidad, más unidad y más unidad y más fortaleza y más conciencia revolucionaria antiimperialista. Antimperialista. Todos los ataques que nos lancen debemos hacer como hacen los, ¿cómo se llama? Los atletas de artes marciales que aprenden a utilizar la fuerza del adversario. Tú eras luchador, no, Rangel. Rangel Gómez era luchador y fue campeón de lucha de los Juegos Interinstitutos Militares. La fuerza del adversario, sumarla a tu propia fuerza. ¿Eh? Todas las agresiones imperialistas, bienvenidas. Todas las agresiones de la contrarrevolución escuálida, quinta columna, apátrida, venezolana, hay que sumarla a nuestra fuerza. ¿Eh? Y ahí, bueno, el juego político, el juego, a veces incluso psicológico, ¿eh? Y físico, político. Luego nosotros comenzamos, después del golpe de Estado, la conspiración, vino el contraataque revolucionario y este año, Rafael, tendremos que ir preparando también algunos eventos de importancia para conmemorar el quinto aniversario del inicio de la liberación petrolera venezolana, porque fue en el año 2006, 2007, 2007, claro. ¿Cuántas eran las reservas probadas de Venezuela cuando llegó la revolución política? Apenas 80 mil millones. Bueno, ya era una cifra considerable, ¿no? Pero que nos ubicaba como en el octavo lugar por allí, ¿no? Séptimo, octavo lugar del mundo. Hoy estamos en primer lugar. Ahora, yo hablaba de los cinco años del proceso de nacionalización revolucionaria de la faja petrolífera del Orinoco aquí donde estamos. Fue el 26 de febrero de 2007, el próximo 26 de febrero habrá que conmemorar esto. Cinco años de aquel decreto 5200, ¿no? Fue el decreto 5200, Pedro León, ¿eh? A través del cual bueno, el gobierno ordena a PDVSA tomar el control total de la faja petrolífera del Orinoco y comenzó el proceso. En la madrugada, recuerdo, en la madrugada tomamos y usamos la bandera nacional en todos estos campos. Uno de ellos fue este Cerro Negro, hoy Petromonaga, aquí donde estamos. Y ahora, en pleno avance, el proyecto socialista Orinoco y el proyecto, bueno, Magna Reserva, ahora es proyecto socialista Orinoco, la faja petrolífera del Orinoco. Bueno, el paso de la revolución política y la revolución económica y dentro de todo eso la revolución social, la revolución cultural, la revolución bolivariana, la faja petrolífera del Orinoco. Por eso quise venir aquí hoy y relanzar este programa a los presidentes desde Petromonaga, desde la faja del Orinoco, con los trabajadores de PDVSA, con la fuerza armada, el gobierno y hay que ver, oye, vi mucha mística en esos trabajadores y trabajadoras de PDVSA, la nueva PDVSA, mucha juventud además, mucha juventud, mucha mística, mucha moral revolucionaria y eso es lo más grande, lo más importante es el potencial o la fuerza más grande que pueda tener Venezuela. Bueno, entonces son cinco años decíamos del inicio de la liberación de la faja del Orinoco. Esto hay que seguirlo diciendo y explicándolo. Por aquí vi una tabla, una tabla comparativa, Rafael, ¿dónde andará? Vamos a ver. Una tabla comparativa de cómo funcionaba, vamos a llamarlo el negocio petrolero antes de la faja y después, aquí está, antes y después de la faja. ¿Ve? Las empresas transnacionales, por ejemplo, esto sobre todo para aquellos que siguen llamándome, bueno, diciendo que yo estoy regalando los recursos a los venezolanos, tratando de sembrar intriga, manipulando y mintiendo descaradamente. ¿Ve? Bueno, ahora, aquí, muchos trabajadores, a mí me lo dijeron en esos años, hace cinco años, cuando vinimos a entrar aquí por primera vez, pues, aquí quedaron vestigios de robo de petróleo. ellos hacían lo que les daba la gana, pues, ¿quién, quién, quién controlaba los barriles que sacaban? Nadie. No cumplían con las más pequeñas obligaciones de los convenios que se firmaron por el gobierno anterior, los gobiernos anteriores, ADECO, COPEYANOS, BURGUESE. Por ejemplo, ellos llegaban aquí, perforaban, sacaban, no llegaban ni al 10%, creo que al 8%, el 8% del petróleo es lo que sacaban, con mínima inversión, pues, eso para bajar los costos, ¿no? Terminaban ahí, cerraban el pozo y se iban más allá. Hoy estamos sacando 20%, el factor de recobre, ¿no es que se llama? Y bueno, y vamos a seguirlo, subiendo. Vamos a buscar el 40% que dicen ellos mismos. Interrumpo las reflexiones para oír a Mirleni Navarro, me dicen que llama de La Vega, Distrito Capital, Mirleni, ¿estás ahí? ¿Aló? Aló. Hola. Buenos días, buenas tardes, Presidenta, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muy feliz de oírte, aquí estamos rodeados de los pinos de la Faja del Orinoco, ¿tú estás viéndonos? Claro, te lo estoy viendo, llamando lo más que nunca, con unos nervios de punta, porque bueno, lo he tenido muchas veces al frente, por primera vez, Dios me ha considerado la oportunidad de hablar con usted. Bueno, Mirleni, ¿y cómo está tu familia? ¿Qué nos dices? Adelante, dino. Bueno, mi familia, súper feliz, porque cuando uno, uno está con Dios, lo amparó a la Providencia, y esta llamada se la encomendé al Todopoderoso, y bueno, tantos años intentando tenerlo cerca, hubo una oportunidad que lo abracé, le apurruñé los cachetes, lo, bueno, pues, lo apachugué como quise, pero no pude hablar con usted. Hoy Dios me está dando una maravillosa oportunidad de a través del teléfono, pero cuando lo tengo al frente, bueno, los nervios me tumban, y ahorita no creo, o sea, yo soy una panmantina, pero estoy temblando, me conozco aquí, creo que estoy gana, pero bueno, muy feliz, muy feliz con, bueno, con poder conversar con usted, con intentar aportar una vez más un granito de arena, esta maravillosa revolución que usted no solamente está impulsando, sino que sabemos que con el favor de Dios y con todas las acciones que todos estamos haciendo por usted, la vamos a consolidar, y bueno, todos aquí en mi casa felices, aquí tengo una amiga que está arrodillada, adviviéndome que le diga que ella también lo ama, que cuenta con nosotras para lo que sea, que somos mujeres combativas y combatientes, y que ella se llama Mariani Carrillo, es una refugiada, y bueno, está aquí hasta arrastrándose por el piso, porque está bueno, feliz de que podamos hablar con usted. A través de usted, por fin, estamos logrando, quizás no estar, sino una buena o mejor condición en la vida, y que bueno, que estamos dispuestos a echar la pierna y todo lo que venga con usted. Ahorita, yo pertenezco a un consejo comunal, pertenezco a un movimiento de mujeres, bueno, me encanta el trabajo comunitario y lo, si se quieren, lo hice parte de mi vida después que un hombre tan humilde, tan sencillo y tan bondadoso como usted, Dios lo puso donde tenía que estar, pues donde verdaderamente se puede hacer un gobierno para los más pobres, para los más necesitados, para los que estuvimos en el olvido. Gracias por toda esa palabra, Merlene. La inflación venezolana, claro que sigue siendo alta, ah, me la van a chacar a mí, cuando en el periodo anterior del doctor Caldera llegó hasta a 100% en un año, ahí está la información, el promedio cuál fue del periodo de Caldera, Elías, por favor, el micrófono. Casi 60%, y en el de Carlos Andrés 45, más o menos. Bueno, 45% el promedio de los años 89 al 93, por ahí, 94, 93, es decir, casi 50%. Luego vino el gobierno de Caldera, llegó a cuánto? 60%. 60% de inflación. El promedio de esta década nuestra apenas está por encima de 20%. ¿Cuál es el promedio nuestro? Creo que como 23%. Por ahí anda por 23%, aproximadamente, Jorge, ¿verdad? Ahora, todavía es alta, claro que es alta, pero venimos bajándola, venimos bajándola de allá, de la cima del Éveres, del pico Bolívar, ¿sí? Cuando aquí imperaba el libre mercado, entonces tú dicen, no, pero viene Chávez, está con estas políticas de control, esa es la causa de la inflación. Es una cosa totalmente contraria a los más elementales principios científicos de la economía. ¿Ve? Ahora, entonces, la inflación, Chávez es el culpable, la inseguridad, Chávez es el culpable, y entonces maneja una cifra dantesca, dantesca, y ahí meten lo que es y lo que no es, que por allá vino alguien y lamentablemente se suicidó, ahí lo meten, la inseguridad, a veces meten incluso personas que fallecen en accidentes de tránsito, tengo pruebas, porque ellos andan ahí como zamuros en la morgue, y bueno, y llegó un cadáver, anótenlo ahí, tómenle foto, y si pueden tomarle foto, la toman, no averiguan para nada si fue producto de un asalto, un homicidio, o un crimen pasional, o un suicidio, o un choque, no, no, ellos muertos, mientras más muertos, hacen más fiesta, es una cosa horrible esa, esa es la oposición que tenemos nosotros, por eso es que yo los llamo majunches, porque el que hace eso, Rangel, tú sabes, es porque no tiene nada bueno que decir, no tiene nada que ofrecer, es como, bueno, el día de, que, designaron, bueno, por una decisión en la que por supuesto yo participé, la designación del nuevo presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Diosdado Cabello, de aquí lo felicitamos, eh, lo felicitamos, a Diosdado, entonces sale, sale un diputado de oposición a decir que Diosdado tiene no sé cuántos juicios abiertos o etcétera, la descalificación personal, no tienen más nada que decir, sino eso, no tienen ideas verdaderas, no tienen argumentos para la batalla política, no tienen argumentos, que falta seriedad, eso es como que yo diga aquí, no, no, aquí en la Faja del Orinoco ha decaído la producción petrolera, bueno, ellos dicen también eso, que Venezuela no está produciendo sino dos millones de barriles, que estamos regalando el petróleo, que la pobreza se ha incrementado, que es mentira lo de ciento cuarenta y pico mil de vivienda, no, eso es mentira, que es mentira lo de los médicos en los barrios, que están abandonados los CDI, que están abandonados, los CAT, que los hospitales son un desastre, de todo eso dicen, ahora están tratando de manipular con el tema de los refugiados, nunca antes gobierno alguno atendió a los damnificados como nosotros lo estamos haciendo con el corazón en la mano, con el alma y ese es uno de los dramas de esa oposición y es uno de los problemas que tiene Venezuela en verdad, porque estos son capaces de prestarse para cualquier cosa, no es que son fascistas, son fascistas, ellos aplauden cualquier cosa, no importa, bueno, no han dicho incluso que prefieren una invasión, que a Venezuela hay que aplicarle lo mismo que le hicieron a Libia, por ejemplo, lo dicen algunos hasta públicamente, es una locura, eso no son políticos, la política es otra cosa, el juego político es otra cosa, como parte del proyecto de la Faja del Orinoco, el proyecto socialista Orinoco, el proyecto de la Faja, una de las tantas obras que está en marcha es un oleoducto, un oleoducto que tiene, que ya comenzó, y va a tener una longitud de 160 kilómetros, y va a cruzar varios municipios, el Freitas en Cantaura, Anaco, en Anaco, Libertad, ya en San Mateo, Simón Bolívar, Barcelona, va a llegar hasta allá, hasta José, ¿no? Bueno, ese oleoducto tendrá una capacidad para transportar hasta 750 mil barriles diarios de crudo meray de aquí de la Faja del Orinoco, bueno, y esto va, bueno, a incrementar, por supuesto, obviamente, la capacidad de producción, de transporte y procesamiento del crudo venezolano, de la Faja del Orinoco, y es parte de los proyectos para elevar la producción a 3 millones y medio de barriles, bueno, Rafael, alguna explicación adicional. Sí, presidente, gracias. Bueno, solo decirle rápidamente dar una cifra del desarrollo de infraestructura petrolera en lo que significará la Faja. Nosotros, para llegar a nuestras metas de producción, vamos a tener en la Faja el desarrollo de 5 mejoradores aquí en la zona de la Faja, 2 refinerías, 520 macoyas como esta que estamos viendo aquí, lo que significa la perforación de 10.570 pozos, 6 terminales para transporte de crudo, productos y manejo de sólido, terminales de almacenamiento y oleoductos. Un último comentario, solamente en la Faja es posible es posible por sus características aumentar la producción tan rápido como la estamos haciendo. Esta macoya en la que estamos localizados que lleva en gono suyo por disposición de nuestros trabajadores el nombre 28 de julio es una macoya que ahorita produce 20.000 barriles de petróleo y va a llegar a producir 45.000 barriles de petróleo. Es una forma novedosa, ambientalmente sostenible en la producción petrolera y mucho más eficiente que en las formas tradicionales de producción. Gracias, Presidente. Bueno. Gracias, Rafael, Vicepresidente y Ministro. Miren, muchachos a las cámaras, pongan de nuevo por favor la imagen del taladro que estaba ahí, ¿no? Es bueno que se sepa por lo que dijo el Ministro Ramírez. Por primera vez en la historia petrolera de Venezuela que ya es larga, tiene más de 100 años la historia petrolera venezolana, estamos comenzando a ensamblar taladros aquí en territorio venezolano, a construirlos pues, gracias a la alianza estratégica con China. Ahí están. ¿Cuántos ya hemos ensamblado, Rafael? Es el taladro PDB 15 el que tenemos acá la cámara al lado y tenemos hasta ahora ensamblados 16 taladros aquí ya en el país, presidente. La segunda fase va a ser fabricar sus partes acá. Vamos a empezar a fabricar partes aquí. Exactamente. Yo tengo allá todo el plan que tú me enviaste gracias a la alianza con China. ¿Qué han dicho algunos irresponsables que no saben nada de esto? y es que no saben ni lo que hablan de la oposición. No, que es que nosotros estamos regalándole a China no sé cuánto el petróleo y tal. Claro, ellos están jugando a los intereses del imperio yanqui que pretende frenar el avance de China como gran potencia emergente del siglo XXI. El imperio yanqui está tratando de frenar a Rusia como potencia emergente de nuevo después de la caída soviética. El imperio yanqui está tratando de frenar el crecimiento como potencia intermedia mediana de Irán gracias bueno a China. Ahí están los taladros y no solo los taladros el desarrollo científico tecnológico el satélite Simón Bolívar pronto estaremos inaugurando la fábrica de satélites ¿verdad? ¿cuándo? ¿ah? ¿en? En septiembre la primera fase de obras en septiembre dijiste en septiembre del 2012 una fábrica de satélites aquí y hay que ver cómo está desarrollándose en Venezuela la ciencia y la tecnología miren unos muchachos de la fuerza armada que hace poco lanzaron unos cohetes y hay uno que llegó ¿a cuánto fue? ¿a cuántos metros fue que llegó? llegó a 60.000 pies de altura mi comandante jefe y fueron lanzados en el centro de investigación y desarrollo tres cohetes de diferentes composiciones y con fines para también la investigación meteorológica bueno con fines pacíficos pero también desarrollaremos tecnología de defensa progresivamente pues ¿tenemos derecho a hacerlo o no? claro que tenemos derecho más que derecho también el deber de hacerlo miren los iraníes han desarrollado no sé cuántas tecnologías de defensa hace poco presentaron unas lanchas ¿tú las viste Rangel? todas unas lanchas que van por supuesto por el agua ¿no? y de repente vuelan salen volando se convierten como un helicóptero los iraníes y tienen miles de esas lanchas miles y unos cohetes de largo alcance y está el imperio tratando de frenarlos pues utilizando como excusa el desarrollo de la energía nuclear con fines pacíficos y a Rusia también están tratando hasta donde llega la locura del imperio norteamericano que están tratando de desestabilizar ahora a Rusia allá se le ha puesto firme Medvedev y Putin contra Siria bueno hay una agresión permanente desde aquí envío un saludo solidario al pueblo de Siria al presidente Bashar al-Assad el cuento es el mismo anoche estaban pasando un documental sobre la revolución bolivariana no sé cómo se llama estuve viviéndolo un rato atendiendo llamadas estudiando un poco lo de hoy firmando papeles pero entonces estaba cuando yo estaba preso el 11 de abril allá salió el vocero del departamento de estado anoche lo pasaron y es el mismo cuentico y la misma palabra las mismas palabras Chávez ¿cómo se dice? bueno no sé cómo se dice el presidente Chávez el expresidente Chávez el tirano mandó a disparar contra el pueblo contra las manifestaciones pacíficas y hubo no sé cuántos muertos y por eso cayó el gobierno el mismo cuentico de allá de Kadhafi el mismo cuento solo que allá lo desarrollaron en una dimensión mucho mayor allá inventaron que Kadhafi había mandado a bombardear con la fuerza aérea al pueblo indefenso bombardear no eso fue mentira eso fue absolutamente falso absolutamente falso y bueno y con eso justificaron hasta el asesinato vil y cobarde y transmitido al mundo de Muammar al Kadhafi él decidió morir el último mensaje que nos llegó fue ese voy a morir aquí y enfrentó bueno su destino pues hizo lo que tenía que hacer ¿eh? resistir resistir hasta morir pero más de 20 mil misiones y bombas lanzó la OTAN contra el indefenso pueblo de Libia indefenso porque no tenían ni capacidad de un cohete nada que forma que forma tan cobarde de hacer la guerra guerra eso no es guerra una masacre pues una masacre contra un pueblo indefenso pero es el mismo el mismo método y aquí los premajunches están tratando de preparar ese escenario para Venezuela se van a quedar con las ganas se van a quedar con las ganas con el favor de Dios y el trabajo de todos nosotros aquí va a pasar el 2012 en paz y vamos a ganar las elecciones presidenciales y las de gobernadores en paz y seguirá su marcha pacífica la revolución bolivariana y así seguirá América Latina consolidándose como un territorio de paz un territorio en transformación política social económica ética bueno el paz está listo ¿verdad? ya Rafael explicaba lo de las 27 macoyas ¿cuántos pozos dijiste Rafael? no en total yo di el número total de todo el desarrollo de la faz 10.570 ¿cuántos? 10.570 pozos ¿cuántos? 10.570 bueno yo hace poco aprobé solo para el 2012 5.000 millones de dólares para la faz del Orinoco y en estos próximos años la inversión va a llegar ¿cuántos? está contemplado más de 80.000 millones de dólares de inversión del 2011 que ya pasó hasta el 2019 sí más de 80.000 millones de dólares ¿cuántos trabajadores va a requerir la faja en este mismo periodo? hasta el 2019 actualmente tenemos 17.000 trabajadores y vamos a requerir para todo este desarrollo cerca de 100.000 trabajadores entre directos e indirectos ¿en cuánto tiempo? lo pregunté Rafael hasta el 2019 que se culminen los mejoradores Fíjense ustedes y esto nos incluye las actividades agrícolas forestales construcción de vivienda de carretera el ferrocarril que tiene que cruzar la faja y hay que comenzar a trabajarlo el tema de la navegación del Orinoco todas esas actividades el plan socialista Orinoco tiene que incorporar todo eso así que yo pudiera pensar incluso así grosso modo o como dijo mi amigo allá en Marina Mato Grosso así Mato Grosso pudiéramos pensar hasta en 300.000 puestos de trabajo disponibles en esta región de la faja del Orinoco para los próximos años por eso Menéndez por eso es que la faja del Orinoco y el proyecto socialista Orinoco hay que verlo en toda su dimensión como el más grande motor para el desarrollo económico del país el más grande motor para la gran misión saber y trabajo Venezuela y de aquí se ramificará hacia el norte hacia el sur hacia el este hacia el oeste además porque la ubicación geográfica de la faja es extraordinariamente ideal para hacer ese gran motor esa gran locomotora llegó el agua llegó el agua y llegó madera llegó el grupo madera como les dije hace rato agua compadre enfoquen el chorro de agua y mira le va a caer agua ahí a Jordani quepa Jordani te quitaste el sombrero y está en la bovina ahora ojalá que le cayera un chorro así a los señores ministros y ministros a mí por lo mejor me cae a mí mira mira por ahí viene a Yadira deseo que te caiga un chorro de eso a todo ojalá le caiga a Iris y a Maripili pero un chorro así para reírme aquí dígame si le caiga a mí a los gobernadores también que le caiga un poco a los generales no para que no se me mojen ahí bueno que bueno este palo de agua y aquí nos vamos a pasar revistas por ahí por los pinos para allá para adentro bueno vamos a ver una cosa hoy estamos lanzando también en este aló presidente relanzado renovado bueno me dijeron que no más de tres horas ¿cuántas horas llevamos ya? ¿ah? no chicos llegamos a las once aterrizamos a las once empezamos a las once y pico ¿no? porque ustedes me llevaron me llevaron para allá no sé para cuántos kilómetros para allá ¿no? entonces después nos vinimos empezamos como a las once y veinte once y veinte allá ¿no? pero allá transmitimos ¿cuánto? ¿cuánto transmitimos allá? con los trabajadores las muchachas los muchachos allá ¿cómo se llama el campo aquel donde me llevaron allá? ese es el centro operacional centro operacional Petromonaga de Petromonaga ¿no? recuperado eso era de la acción móvil sí señor ¿eh? que nos demandó por doce mil millones y le vamos a pagar doscientos millones eso es lo que eso es lo que hay que pagar una burucita pues así es mándale de ñapa un tarrito de lo que yo te dije no lo puedo decir públicamente aquí pero yo le dije a Rafael mándale los doscientos millones y un tarrito lleno de cosas de aquella de ñapa pues o sea de petróleo crudo pues un tarrito un tarrito de petróleo es que son unos inmorales ahora vean ustedes yo tengo aquí el informe mientras preparan sus tambores el grupo Madera y la canción que vamos a oír que se llama trabajo y tierra que va a ser como la canción de batalla ¿no? de la gran misión saber y trabajo Venezuela que va a generar esta misión esta gran misión va a generar en los próximos siete años incluyendo este ¿no? este año 2012 y los próximos seis años cerca de tres millones de puestos de trabajo tres millones de puestos de trabajo y eso lo vamos a lograr y no es trabajo explotador trabajo liberador trabajo productivo trabajo transformador y ahí quiero que entre la fuerza armada molero Rangel Silva jefes militares la fuerza armada especialmente en primer lugar las milicias las milicias tenemos que transformarla en una como una ejércitos del trabajo los milicianos ¿ve? y algunas unidades especiales que vamos a crear vamos a tomar como referencia el plan Bolívar 2000 ¿te acuerdas el plan Pescar 2000? donde la marina la marina de guerra andaba pescando apoyando a los pescadores ¿tú te acuerdas? batallones de tanques que dejaron los tanques por supuesto en el cuartel salieron a los campos a reparar viviendas soldados a veces con las manos y un martillo arreglando una casa que se estaba cayendo las pocas máquinas que teníamos Jauregui tú eres ingeniero ¿no? salieron unas maquinitas que teníamos a reparar carreteras etcétera no teníamos casi recursos Venezuela estaba desmontada Venezuela estaba bueno impotente era la patria impotente hoy es la patria potente y cada día será más patria potencia potente con poder propio poder propio ¿eh? para eso tenemos que asegurar la continuidad de la revolución bolivariana que es la revolución del poder nacional del poder popular del poder es la revolución para darle poder a la patria la revolución es un hecho de poder sin poder no hay revolución posible ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo acelerar una situación una dinámica solo con con cierto grado de poder poder el primer poder insisto el de la voluntad la voluntad ya vienen los 20 años el 4 de febrero el más grande poder que teníamos nosotros entonces no eran nuestros tanques ni nuestros fusiles con los soldados porque ciertamente el que se ponga a evaluar aquel marco situacional de manera racional tendrá que concluir y decir por ejemplo estos eran unos locos locos de amor locos de ganas de patria no había casi ninguna probabilidad de éxito en aquella rebelión militar pero había que hacerlo algunos se echaron atrás por eso precisamente yo recuerdo algunos buenos amigos que me dijeron mira es una locura ahí no hay posibilidad de éxito y bueno claro uno siempre decía que sí sí hay por esto y por esto y por esto ¿no? pero realmente sabíamos que había muy pocas mínimas mínimas probabilidades de un éxito político pues político bueno entonces pero ¿cuál era el más grande poder? la voluntad la voluntad que nos arrastraba pues nos empujaba a hacer lo que hicimos aquí está el caso de la acción móvil ¿sí? que nos demandó nos tenía demandado por allá en París y pretendía cobrarle a PDVSA 12 mil millones de dólares por esto que nacionalizamos al final decidieron allá que PDVSA le pague 900 millones fíjense de 12 mil que ellos pretendían es un tribunal en París reconocen 907 millones de dólares ahora saquen ustedes la cuenta ¿cómo será esa empresa? ¿cuánto robarían aquí que pretendían robarnos de nuevo? ¿ve? ¿qué parámetros morales tiene esa empresa? no los tiene ¿cuánto robarían aquí en 50 años pues? que se atreven a lanzar esta locura sin ningún tipo de fundamento ¿no? que Venezuela nos pague ¿cuánto era? 12 mil millones de dólares ¿de dónde cuesta esto 12 mil millones de dólares? compadre ¿ah? eso como que tú me digas no Chávez este vaso con agua págame 4 millones de bolívares está loco chico ahora esa es la calaña de gente que aquí eran dueños de todo esto solo solo calibremos pues de quién de quién se trata o de qué se trata esa cosa es el imperio y sus tentáculos pues ¿cuánto pagaban aquí en impuestos? lo que les daba la gana y más bien PDVSA tenía que pagarle a ellos las inversiones que hacían al costo que ellos imponían ¿verdad Rafael? estoy inventando es así en dólares además tenía que pagarle PDVSA cuando yo me fui enterando de todo eso dije no vamos a dueñarnos de esa colina le dije un día a los compañeros el plan colina surgió en Miraflores una madrugada Jordani Rafael Alí Rodríguez algunos generales vamos a dueñarnos de esa colina ¿cómo se llama? PDVSA cueste lo que cueste no te digo porque no tenían no había dividendo un día le dije yo mire cuánto tengo que pagarle voy a apelar por la cartera para pagarle 100 bolos que tengo yo aquí no pagaban dividendos no pagaban impuestos o sea pagaban lo que les daba la gana pues si les daba la gana pagaban una locha lo que ellos les daban la gana ese es el imperio y así se robaron de aquí con la anuencia de la burguesía y de todos esos gobiernos y de estos que pretenden volver a gobernar al país nunca volverán hicieron lo que les dio la gana lo que les dio la gana entonces fíjate este es un ejemplo nada más ¿cómo sería? ahora al final con unos descuentos que les vamos a hacer ¿no? un monto que ellos tenían por allá congelado de 500 millones ¿verdad? un fondo y luego unos fondos derivados del proyecto Cerro Negro la suma se reduce a 250 millones y el tarrito ese que se los manda Rafael por favor de mi parte claro que sí un tarrito ahora claro ahora ahora nos amenaza la misma Exxon fíjense a pesar de la decisión allá en París de que bueno Venezuela sí les debe pero no 12 mil millones de dólares lo que cuesta esto lo que ellos aquí invirtieron pues se lo pagamos pues como por allá también un terrateniente allá en los llanos pretendía loyo estoy esperando todavía por cierto el nuevo avalúo pretendía cobrarnos sería hasta las culebras que hay en la sabana donde él tenía un latifundio yo eché para atrás y digo no chicos eso hay que pagarle lo que realmente cueste la casa que tenía ahí la cerca el ganado que estaba ahí con las condiciones ganado enfermo flaco ¿sí? pero pretendían cobrarnos incluso unas barracas construidas además se ve con recursos del estado porque son viviendas que eran de aquellas viviendas rurales me imagino que algún adecu allá se las regaló al terrateniente cosa que no era extraño y entonces hicieron allá unas barracas para los esclavos porque eran esclavos los que tenían ahora pretendían que yo les pagara también las barracas esas no que va a pagar barracas chicos y le dije al hoyo tan loco llévate eso pero no lo pagamos pagamos lo que haya que pagar de verdad ahora entonces esta gente va ahora nos amenazan con el CIADI que de ese CIADI tenemos que salirnos nosotros y yo lo digo de una vez nosotros no reconoceremos decisiones de CIADI algunos no reconoceremos y ayer le dije a Nicolás y bueno el presidente Correa está planteando algo que es absolutamente necesario crear un organismo en la UNASUR donde se puedan dirimir algunas diferencias que haya entre gobiernos o empresas de América Latina pues porque tenemos que ir nosotros para allá Estados Unidos allá el Banco Mundial que es eso entonces ahora nos amenazan como allá no pudieron en París ahora van al CIADI a Estados Unidos ¿no es que está el CIADI? ahí está pretenden lo imposible que les paguemos lo que no les vamos a pagar nunca lo que ellos pretenden ¿ve? entonces nos amenazan con embargarnos allá la CITGO la CITGO debe valer como 20 mil millones de dólares por lo menos bueno ellos verán ellos verán ellos verán el gobierno yanqui verá verá nosotros pero nosotros no nos vamos a doblegar ante el imperialismo y sus tentáculos no nos vamos a doblegar entiéndanlo son inspiración para otros hombres y mujeres que hacen historia en nuestro país el fútbol requiere disciplina constancia sacrificio con sus talentos experiencias y pasiones se convierten en notables mi trabajo en Venezuela ha sido siempre lo más importante todos los domingos a las 2 de la tarde por venezolana de televisión quien creó las pensiones del tamaño del salario mínimo artículo 80 las pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el sistema de seguridad social no podrán no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano gracias a la constitución del 99 ellos se incorporan como nuevos beneficiarios de la misión en amor mayor un gran aplauso a nuestros viejitos abuelitos y abuelitas la misión en amor mayor continúa crece se multiplica se consolida el compromiso que siempre nos anima la sonrisa que siempre nos alegra el abrazo amoroso que nos une siempre mejoramos lo que hacemos para que tus ahorros siempre estén seguros cuando y donde lo necesites la patria está en marcha hacia la igualdad y el buen vivir en socialismo Banco Bicentenario en marcha estamos trabajando intensamente para que haya bueno justicia justicia y esto no es como dice la oposición no que Chávez anda regalando la plata votando la plata por la ventana no no justicia y esto solo es posible en revolución y en construcción del socialismo vamos a invertir varios miles de millones de bolívares en estas grandes misiones la gran misión en amor mayor por ejemplo la gran misión hijos de Venezuela entre las dos en este año no menos de 10 mil millones vamos a invertir porque para darle a los pobres un punto de apoyo decía Arquímedes dame un punto de apoyo y moveré al mundo a las mujeres embarazadas en situación de miseria de pobreza extrema o crítica Elías a los hogares pobres en pobreza extrema porque todavía tenemos ¿cuántos hogares que tú tienes contabilizados? hogares en pobreza extrema medido por Libia ingresos hay alrededor de 450 mil 450 mil ¿cuántos hijos e hijas menores de 18 años viven o pertenecen a esos hogares multiplica por 3 ¿no? en promedio por ahí es válido multiplicar por 3 en los hogares pobres sería por 3 y en los 2 y medio sería digamos la multiplicación más cortada como mil mil un millón doscientos doscientos mil un millón doscientos ponle tú un millón doscientos un millón doscientos miles yo saco mi cuenta así grosso modo perdón mato grosso como dijo mi amigo él se quiso tú sabes adornar allá mato grosso era grosso modo ese es el mismo compañero mío que le decíamos Atila el rey de los unos porque sacaba uno en matemática uno en inglés uno en biología y le decíamos Atila el rey de los unos aquí hay otro que llaman Atila no voy a decir quién es pero él sabe quién es no te escondas te estás agachando allá te vi entonces fíjate una cosa millón doscientos mil vamos a sacar la cuenta así mato grosso un millón doscientos mil de niños y niñas y adolescentes menores de dieciocho años que viven en hogares que todavía están en situación de pobreza crítica ¿verdad? ahí estamos limitando el universo un millón doscientos mil multiplica eso por cien dólares al mes serían ¿verdad? doce millones ciento veinte millones de dólares al mes multiplica por doce pues dos por dos cuatro por una dos una por dos dos una por una una mil cuatrocientos cuarenta millones de dólares al año mil cuatrocientos cuarenta multiplica eso por cuatro treinta ve te da cuatro por una cuatro cerca de cinco mil millones de bolívares solo para la gran misión hijos de Venezuela cinco mil millones ¿cuál es el presupuesto del Estado de Bolívar de todo el año? no mil trescientos ¿ah? mil trescientos mil trescientos millones ¿ve? ¿cuál es el presupuesto de defensa? eh mil doscientos millones no debe ser más no se ve que se ve que no ha recibido el ministerio todavía se ve que no ha recibido el ministerio ah no un poco más pero bueno está por ahí yo creo que es el doble ajá entonces tú estás sacando la cuenta del comando estratégico operacional pero no los gastos de toda la fuerza armada eso es más bueno el presupuesto de salud ¿cuánto está Eugenia? el de terminó este año en veintinueve mil ¿ah? veintinueve mil de bolíva mira hay que ver hay que ver cómo se ha incrementado el presupuesto social el presupuesto de salud Jordana y tú recuerdas cuándo era cuándo a cuánto llegaba hace trece años no había plata ni para pagar sueldo Dios ¿tú te acuerdas cuánto era? de salud como dos mil millones de bolívares pero si recuerdo la inversión social en los últimos diez años el retorno vale la inversión social presidente en los últimos diez años supera los cuatrocientos mil millones de dólares y eso no llegó en los diez años anteriores de la cuarta república a menos de la mitad a cincuenta mil o algo así y el presupuesto de educación básica marian este año a cuánto llega dos mil doce treinta mil millones de bolívares treinta mil millones dios mío eso no llegaba ni a tres mil millones hay que comparar y educación universitaria a cuánto llega este año cerramos el dos mil once con veintitrés mil millones presidente y este año llegará a más arranca arranca con doce y luego se va por vía de créditos adicionales volverá a llegar más o menos a esa cantidad bien bueno fíjense ustedes y todo esto que estamos inventando pues son inventos mira Jordani para que tú veas que tú eres el culpable de muchas cosas de mi vida se han pasado fíjate de estas grandes misiones por aquí yo tengo esta raya porque yo Jordani llegó a Yari una vez entonces empezó a inventar que si la transición te acuerdas te acuerdas el plan que yo tenía y tú lo cambiaste estoy bromeando estoy bromeando Jorge gracias por todo tu apoyo pero por aquí leyendo el libro de Jordani mira nada más que esto voy a ponerlo aquí esto subrayado aquí y aquí abajo mira gran misión hijo es decir leyendo uno se va pensando y pum buscando inventando inventamos o erramos bien estamos aquí hablando de la irreversibilidad este factor que hay que buscar que dice Jordani aquí leo la condición de irreversibilidad tiene muchas especificidades necesarias una primera y muy particular se refiere a la captación de la renta petrolera y su distribución sustantiva entre quienes menos tienen no a modo de un reparto indiscriminado que solo aportaría mayor desorden al desorden y concentración de riqueza en las viejas personificaciones del capital y de las nuevas que se asoman con la máscara de la revolución y el socialismo particularmente las que se han venido conformando el reparto equitativo de la riqueza y su justa distribución para poder avanzar en el desarrollo de las fuerzas productivas nacionales pasa por el pago de la deuda social acumulada es el pago de la deuda social acumulada por eso yo estoy empeñado y yo voy a estar aquí metido en esta faja día y noche Rafael oíste Pedro León allá está Pedro León considerame un trabajador de la faja pero voy a venir fajado ando fajado ven ustedes la importancia de mantener la independencia política compañeros de la fuerza armada que esta mañana hablé con algunos de ustedes encabezado por el ministro y de hacerle entender esto a cada oficial de todos los grados clase y empleo a cada soldado porque son ustedes los que tienen nosotros los que tenemos las armas de la república que es la última instancia para la defensa la última instancia y para el contraataque y la disuasión para que nadie venga a meterse con nosotros la disuasión ¿eh? entonces la independencia Bolívar lo dice muy clarito el padre Bolívar ay Bolívar ay Bolívar como nos duele Bolívar Bolívar y su drama y su dolor todavía él tenía esperanza de salvar la patria en 1830 todavía a pesar de todo y convoca el congreso de el congreso admirable y nombra a Sucre presidente y lanza aquel discurso y termina diciéndolo me ruborizo al decirlo solo la independencia nos quedó después de tanto sacrificio el único bien que hemos podido preservar estaba estaba la gran Colombia arruinada arruinada mucha pobreza miseria la economía por el suelo bueno 20 años de guerra hay que ver lo que son 20 años de guerra y después él se llegó casi a Buenos Aires y se llevó muchos recursos de aquí pues para apoyar esa guerra ¿eh? ah pues entonces él dice solo la independencia nos queda el único bien pero ese será la independencia será la que nos permitirá abrir la puerta para ir adquiriendo poco a poco los demás bienes todos los demás bienes para la patria solo que al final también se perdió la independencia sin independencia no hay nada recuerdo la frase que nos regaló Aniachi bueno es de Bolívar pero Aniachi Turcio en un acto la leyó yo no conocía esa frase de Bolívar es independencia o nada sin independencia no hay nada con independencia puede haber todo puede haber todo ¿eh? desarrollo integral del poderío nacional de la felicidad suprema del pueblo bueno y por eso nace la gran misión saber y trabajo Venezuela también para dirigir grandes esfuerzos importantísimos recursos este año vamos a dirigir a la gran misión saber y trabajo Venezuela bueno cerca de cerca de 10 mil millones de Bolívares así como dije 10 mil millones bueno perdón ¿en cuánto fue que quedó la cuenta? en la gran misión hijo de Venezuela quedó en 5 mil ¿verdad? 5 mil quedó en 5 mil ahora méteme en la cuenta la gran misión en amor mayor presidente pero es un poquito más de 5 mil porque hay que sacar faltaron las mujeres embarazadas bueno las mujeres embarazadas ¿correcto? sí, sí, sí es verdad puede llegar a 7 mil puede llegar a 7 mil y en amor mayor que son los ancianos los viejitos las viejitas eso puede llegar a 5 mil por lo menos claro estamos haciendo el registro y la visita casa por casa ya que podemos estar entre unos 10 12 mil millones de Bolívares al año solo por esas grandes misiones y en amor el saber y trabajo la gran misión va a requerir cerca de 10 mil millones para capacitación y creación de proyectos productivos trabajo liberador trabajo para el desarrollo del país bueno ¿está listo el grupo Madera? Madera olorosa preciosa Madera un aplauso para el grupo Madera trabajo y tierra compañeros de cantos y labores compañeros de la libertad en el campo donde dejas tu vida así tu presente y tu futuro está tu presente y la tierra que cultiva tu futuro será tu bienestar si no abandones la tierra compañeros que la historia te duele de cera vamos a no tu en un ángel tu multión de tu dignidad bajo el choco no que estará si tú luchas por patrábado vamos a enamorar tu en un ángel de tu dignidad bajo el choco no que estará si tú luchas por patrábado Trabajo y tierra, que el colo como dice, trabajo y tierra, que se escuchen, trabajo y tierra, hombre y hombrero, trabajador, pero que vamos, vamos, vamos a enamorarnos, ¿me entiendes? Trabajo y tierra, que todo el mundo con la mano arriba, con el presidente Chávez aquí tocando la guira, trabajo y tierra, que todo el mundo, todo el mundo pendiente aquí pendiente, como esta es la misión, saber y trabajo, vamos a inventar un corito, que ya lo tenemos por ahí, ya lo tenemos por ahí, y esto dice así, dice, ¿qué es lo que quiere el pueblo? Saber y cómo lo vamos a obtener, trabajo, que es lo que quiere el pueblo, saber y cómo lo vamos a obtener, trabajo, y que es lo que quiere el pueblo, saber y cómo lo vamos a obtener, y ven y ven y ven y saber, pero que ven y ven y ven y trabajo, trabajo y tierra, trabajo, trabajo, todas las pensiones, con el... Que sabroso, que sabroso, mi Venezuela, mi Venezuela, mi Venezuela, y mi Venezuela, vamos a invierno, vamos a invierno, vamos a invierno, ese color tan sabroso, vamos a invierno, mira, mira, como que hasta mira, como yo lo uso, vamos a invierno, el presidente lo baila, aunque tiene los pies izquierdos, vamos a invierno, ay, pero que mira, cuando tú lo tocas, yo me anexo, vamos a invierno, por la unidad del vecino, vamos a invierno, vamos a invierno, por la unidad del vecino, ay, 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Me llevo el cumaco y me llevo la paila. Y al madera en el corazón. Preciosa madera. Aplausos para el madera, pues. Gracias, muchachos. Me llevo mi paila, vámonos. Bueno, mira, ahora le doy la palabra aquí a Ricardo Menéndez para que nos explique, bajo el palo de agua que está cayendo, explícanos la gran misión, saber y trabajo. ¿Cómo comienza? Menéndez, ahí está el micrófono, ahí mismo, ahí mismo. Por allá. Por allá. Bueno, gracias, muchachos. Gracias. Si al final tocamos otra, ¿no? Chivo. Sí, comandante, en efecto, la gran misión, saber y trabajo, como usted la ha venido planteando, como la ha concebido, es una misión que es articuladora de todo lo que es el conjunto de misiones que se han venido planteando. En este caso, hay que ver lo que es el impacto que ya se tiene en función de la economía de nuestro país, de las grandes misiones, como es, por ejemplo, el caso de la gran misión Vivienda Venezuela y la gran misión Agro Venezuela, a lo cual se incorporan lo que sería este otro conjunto de misiones. En este sentido, comandante, vale la pena hacer la referencia a que la misión saber y trabajo no es una simple misión vinculada a generar fuentes de empleo. En términos reales, la gran misión saber y trabajo, como usted nos ha venido refiriendo, se tiene que enmarcar en la concepción de la generación de un nuevo modelo productivo en nuestro país. En función de esa generación de un nuevo modelo productivo, es que se inserta lo que es el desarrollo de esta gran misión saber y trabajo con algunas características fundamentales. Primero, lo que es la necesidad del saber, romper con la alienación que ha sido característica del modelo capitalista y al mismo tiempo generar el trabajo liberador, el trabajo productivo, en lugar de la concepción de enajenar a cada una de las personas precisamente estas funciones. En función de esto, no solamente se trata de fuentes de trabajo, sino que fuentes de trabajo dentro de un nuevo modelo productivo y ese nuevo modelo productivo para satisfacer las necesidades de nuestra población. Es por eso que, como usted nos ha indicado, y a todo el equipo de trabajo que ha venido generando el esquema de esta gran misión, se han concebido cuatro vértices de desarrollo para el desarrollo de la misma. El primero de los vértices, lo que es evidentemente la formación. La formación tanto en el parámetro universitario, la formación en los liceos medios, la media técnica, y adicionalmente lo que es la formación propiamente del trabajo en cada uno de los INSE. Otro vértice, lo que es la nueva institucionalidad jurídica, legal de nuestro país, para generar la plataforma de ese nuevo modelo productivo, que es el tercero de los vértices. Las nuevas articulaciones, las maneras comunales, por ejemplo, ahorita tenemos lo que es el reglamento de la ley de economía comunal, lo que es cada uno de los apalacamientos que se vienen generando para generar el cambio. Y el cuarto de los vértices es la concepción del registro. Ahora, Menéndez, es muy importante informar bien a la población cuál es el, en qué consiste la primera etapa del registro. Esto está orientado en primer lugar a aquellos compatriotas que están, vamos a decirlo de esta manera, desempleados absolutos. ¿Desempleados? ¿Cómo llamarías tú, Elías? Desempleados plenos, pues. ¿No? Que no están, que no están trabajando o están buscando trabajo por primera vez, lo que se llama cesante o buscando trabajo por primera vez. Correcto. Gracias, Elías. Elías del Yuri, que es expertísimo en esto, pues. Expertísimo. Vamos a darle un aplauso al Instituto Nacional de Estadística, a todos sus trabajadores. Y ese gran, ya andan los escuálidos diciendo que el censo fracasó. El mejor censo que se ha hecho en toda nuestra historia. Felicitaciones, Elías. Los resultados, bueno, iremos, y hay que procesar ahora, toda la data recogida, ¿no? E iremos informándola, bueno, en función de los tiempos técnicos. Ahora bien, los cesantes, pues, que no tienen ningún tipo de trabajo. Y aquellos que andan buscando trabajo por primera vez. Que al año, dame la cifra, Elías, por favor. El promedio anual de, digamos, buscadores de trabajo por primera vez, ¿a cuánto llega? Bueno, eso es más o menos como el 1%. Eso es pequeño del total del desempleo. Sí, pero ¿a cuánto llega? Llegaría, bueno, si el desempleo estaba, supongamos, en 900.000, sería más o menos como 90.000, algo así. Ponle tú que sean 100.000, pues. Sí. Redondeando hacia arriba, ¿verdad? Vamos a redondear hacia arriba, unos 100.000. Sobre todo los jóvenes, la juventud, Maripilli, ¿verdad? Ahí hay que trabajar muy coordinadamente con el Ministerio de la Juventud, los gobernadores, los alcaldes, las guarniciones militares. ¿Ve? Todo, todo. Aquí se requiere mucha coordinación, mucho relacionamiento entre los distintos elementos del sistema. Luego, los desempleados, el último censo, la última medición, perdón, de desempleo del mes de diciembre, llegó a cuánto, Elías? Elías, el Yuri, por favor. Este, diciembre llegó a 6,5, este, el semestre, por cifras preliminares estimadas, estará más o menos en 8%, el segundo semestre, y el número absoluto desempleado... Ok, 880.000, el número absoluto. Gracias, Elías. Ahora, nosotros vamos a comenzar un registro, no en todo el país, en primer lugar, sino en una primera región. ¿Cuál es la primera región, Menéndez? Arrancaríamos en Distrito Capital, Miranda y Vargas, desde el 14 al 29 de enero. 14 al 29, la primera región. ¿Y luego la segunda? La segunda sería del 11 al 26 de febrero, en Trujillo, Mérida, Tachira, Zulia, Lara y Falcón. Ok, ahora esto requiere información, bueno, suficiente, repetida, con calma, que la gente la vaya, bueno, asimilando, para actuar en consecuencia. Por otra parte, hay un primer conjunto de, vamos a llamarlo, de sectores, ¿no?, de ámbitos del trabajo, que sobre todo orientado por nuestras prioridades, por nuestras prioridades. Así que vamos a llamar a aquellos desempleados, o quienes están buscando trabajo por primera vez, que es parte del desempleo, que estén dispuestos a emprender el plan que hay que explicarlo, ¿no?, no se trata de que, bueno, vamos a contratarlos al día siguiente para trabajar en la gobernación de Bolívar, o en la gobernación de Anzuategui, o allá en Miraflores. No, 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 ya de burocracia estamos más que suficiente, estamos más que repletos. Trabajo productivo que requiere primero organización y capacitación, por eso insistimos, saber y trabajo. ¿Estás dispuesto a incorporarte a una primera etapa de capacitación, de organización para el trabajo? No es que al día siguiente ya, no, mire que ya, no, no, ya. Luego, nosotros tenemos una oferta, o mejor dicho, una demanda, una demanda, un conjunto de proyectos que requieren ciertas cantidades importantes de nuevos trabajadores, de nuevas trabajadoras. Por ejemplo, hay aquí uno, la faja de Lorinoco, acaba de decirnos el ministro Ramírez, que para los próximos cinco años, seis años, requeriremos para esta región, aquí ven ustedes, aquí están los palos de agua, Monti Culebra. Ahora, fíjense, una oferta, yo te ofrezco, sobre todo a la juventud, a los jóvenes, ya va compadre, a los jóvenes sobre todo, les ofrezco, ¿verdad? Les ofrecemos, aquí está la faja de Lorinoco, pues. Ahora, a lo mejor la primera etapa, tienen que venir a un campamento a dormir en carpas, tipo ejército en combate, pues, ¿eh? A dormir en carpas y a trabajar bastante, es lo que llaman en el llano afundarse, por eso viene la palabra fundo, yo aquí me fundo, voy a afundarme, y ahí viene la palabra fundo, ¿eh? El fundo. Vamos a afundarnos aquí, pues. Cien mil, aproximadamente cien mil trabajadores y trabajadoras para los próximos años. Ahora, nosotros tenemos que, en esta gran misión, especialmente en esta gran misión, aplicar toda la capacidad creadora posible. Tenemos que ser capaces de ver más allá de lo visible, permítanme decirlo de esa manera. Tenemos que ser capaces de captar, de apreciar los potenciales dormidos. Voy a poner un ejemplo. Un ejemplo. Hace poco yo inspeccionaba una unidad productiva al hoyo por allá en el campo, pues. Uno de esos grandes latifundios que fueron recuperados por la revolución. Y donde hoy, bueno, se mantiene una actividad que tiene que seguir mejorando, una actividad productiva, pues. En este caso, ganadera. Pero todavía estamos muy lejos de el aprovechamiento racional, ecológico incluso, de todo el potencial que tiene ese territorio de, ponle tú, 20 mil hectáreas. Hay que ver lo que son 20 mil hectáreas, compadre. Donde cruza un río. El año pasado, antes de enfermarme, yo pasé por allá. Y le dije al encargado de ahí, le dije, mira, ¿por qué tú no mandas a sembrar, chico, un topochal aquí, un platanal? En la orilla de este río. Bueno, lo sembraron. Ahora que he vuelto, veo el platanal. Como dos hectáreas. Unos señores plátano, Maripili. Ese día comimos tostones de esos plátanos. Yo no sé cuántos kilos por hectárea. Pero son unos señores plátanos. En la vega del río. Bueno, un ejemplo. ¿Cuántas hectáreas podremos sembrar de plátano a la orilla de esos ríos? Y lo que hay hoy es monte y culebra. Sobre todo en las barrancas de los ríos. Yo me quedo mirando el agua. Me llevé al gallito para allá. El gallito se lanza. Si uno no lo agarra, se tira para allá. Es un gallito. Te quería tirar para el medio del río. Estás loco, gallito. No, no, vamos a pasar para el otro lado. Bueno. Se bañó ahí en la orillita. Entonces yo le digo, mira. A los que andaban conmigo ahí. ¿Cuántos peces crees tú que pasarán por ahí que no los podemos ver, pues? Nadie sabe, por supuesto. Sobre todo en tiempos que llaman derribazón. ¿Verdad? Estos tiempos son buenos para la pesca. Estos son tiempos de derribazón. Y por ahí se van los peces. ¿Cuánta gente no está por ahí, cerca, desempleada, en la miseria y por ahí pasan los peces y se van? ¿Cuántos peces pudiéramos incluso cultivar? Si tú sacas un canal del río, aprovechando el invierno, que el agua llega allá de monte a monte, como dicen en el llano, va de monte a monte. Qué bello se ve el masparro cuando va de orilla a orilla, despertando pajonales en sus ramajes dormidos, dice el cubiro, en una bella canción. Bueno, ¿cuántos peces pudiéramos sembrar en lagunas adyacentes al río? Pero a veces no vemos ese potencial. Alguien dijo, Jordani, el socialismo está en todas partes, solo que está en potencia. Ahora, ahí es que yo insisto en el llamado. Esa es la oferta. ¿No? Lo que nosotros ofrecemos. O más bien la demanda, pues. Demandamos trabajadores para esta actividad. Y trabajadoras. Forestal. Petronero también. Minero. Producción de alimentos. ¿Eh? Que estábamos viendo en portuguesa. Ayer, antier. Antier. Tremendas siembras de sorgo. Le dije a Castro, mire, este maíz, bueno, no. Tenemos una cien hectáreas de una unidad comunal. Pero más allá, uno puede, uno lanza la vista y hay, más allá de las cien hectáreas, mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, las que tú quieras, pues. Nosotros tenemos cerca de 30 millones de hectáreas, ¿no es? Disponible para la producción agrícola, que incluye lo forestal. ¿Eh? El potencial en los mares para la pesca, en los ríos para la pesca, para la cría de peces, la pesca directa, etc. En fin. Por eso, Menéndez, hay que explicar muy bien, ¿no? Al pueblo nuestro y ya comenzamos a explicarlo, pues. Pero con mucho más detalle, con mucho más precisión. Vamos a comenzar el registro en la primera área, en la primera área geográfica, la zona central, Caracas, Vargas y Miranda. Luego iremos por todo el país, como en las demás misiones, o grandes misiones. Pero hay que especificar para qué necesitamos trabajadores. No, no es para la burocracia. Es lo primero que hay que decir, no queremos más burocracia. Queremos trabajo productivo. Incluso más adelante, probablemente, cuando esto se desate, porque esto hay que desatarlo, ¿eh? Vamos a requerir más y más. ¿Eh? Porque se desata la actividad. Es posible, incluso, que alguna gente que trabaja en la burocracia, migre a la actividad productiva. Porque si tú me estás pagando a mí un salario mínimo como chofera allá en Miraflores, de una ambulancia que casi nunca se mueve, o que tiene cinco choferes, una sola ambulancia, ¿verdad? A lo mejor si me das una buena oportunidad para irme ahí a los valles del Tui, que me queda cerca, y más aún estando en el ferrocarril, porque hay una actividad productiva ahí o industrial como la fábrica de plástico y los derivados de la petroquímica, que sé yo, y voy a obtener un ingreso superior, y voy a tener igual seguridad social, prestaciones, las pensiones, etc. Bueno, a lo mejor yo prefiero irme para allá. Si me motivan, si me motivo y paso a una capacitación, entonces puedo migrar a una actividad económica productiva, diferente, a un nuevo tipo de vida, o también a las actividades que llaman por cuenta propia, pequeñas empresas comunales, pequeñas empresas familiares, etc., etc., etc. Bueno, algo más, Menéndez, para explicar, por favor, porque tenemos un pase para la planta de cemento Cerro Azul, allá en el estado de Monaga. Sí, comandante, asimismo, como usted ha hecho referencia, el llamado sería a esos proyectos estratégicos, no solamente a la faja, sino que también, por ejemplo, vinculados a la gran misión Vivienda Venezuela y las fuentes de empleo que se han venido generando. De hecho, parte de lo que vamos a ver ahora, este pase, tiene que ver asociado al tema, precisamente, del cemento, que es los efectos encadenados de las otras grandes misiones. Bien, ¿qué nos dice, a ver, Jordani? ¿Algún comentario adicional? Sí, presidente, la tecnología revela una actividad creativa del ser humano. Esto parece una afirmación banal. Yo estoy recordando en este momento el seminario que tuvimos en mayo de 1974 con Óscar Barsá, que es cuando él escribió Estilos Tecnológicos. Y allí él definió una serie de criterios, así como los define en su libro sobre proyectos nacionales, los define para la tecnología. Yo creo que es necesario, y ahí hay que trabajar fuerte, en la definición de aquellos criterios que permiten que este millón de personas, aproximadamente, como lo decía el doctor Elías, el jury, se incorporen actividades tecnológicas que sean eminentemente productivas, no solamente de servicio, porque si este proceso bolivariano tiene una virtud a lo largo de todos estos años, es la inversión en la parte social. Y en estos próximos 10 años, no hay duda que hay que dar un salto en términos de la infraestructura. Y para la construcción de infraestructura, yo estimo, en una cifra gruesa, que así como se invirtieron 400 mil millones de dólares en la parte social, y hay que seguirlos invirtiendo, posiblemente no, un poco menos, porque se dio un salto en la infraestructura, se necesitan para los próximos 10 años otros 400 mil millones de dólares. Y ahí necesitamos, no sé si la fotografía, o cuando vimos los soldadores, ¿cuántos soldadores especializados se requieren? Yo comentaba con el general Rangel, que a veces nos focalizamos, y lo que queremos es un puesto de trabajo, cuando en realidad tenemos que abrir posibilidades para que ese conocimiento tecnológico se amplíe. Y no hay duda que esta, si hay una misión que va a estar por los próximos 10 años, es esta, porque ya el salto en lo social se ha venido dando. Entonces hay que asumirlo como un problema de Estado, Presidente. Es un problema de Estado. Y así lo estamos asumiendo, pues. Bueno, aquí tengo, perdóneme, un paréntesis, unos mensajes dirigidos a la LOS Presidentes. Chávez Candanga, Presidente, ayúdeme, tengo que realizarme un trasplante de hígado. Ya están llamando a esa gente, ¿no? Eso tiene que ser automático. Érica, aquí están los teléfonos. Aquí están los teléfonos, hay que llamar de inmediato. Ahí no hay que perder un segundo. Una señora llamada Elizabeth, en Maracaibo. Ustedes tienen esos mensajes. Vamos, inmediatamente. Inmediatamente, inmediatamente llamar y empezar a hacer ya lo, lo, bueno, lo que hay que hacer, ¿no? Para apoyar a quien necesite apoyo. Aquí dice otra señora, Elba. Mi hija quiere ir a trabajar a la Faja del Orinoco. Rafael, pásenle esta información a Rafael Ramírez. Ha pedido información por distintas partes, por todas partes. Elba, América, del Estado Bolívar. Aló, Presidente. Viva el Comandante Chávez. Estoy atenta a sus orientaciones. Inmaculada. Gracias, inmaculada. Aquí alguien nos recuerda el pago de las prestaciones sociales a más de 50.000 educadores. Yo no sé exactamente cuántos son ahorita, ¿no? ¿Cuántos son? 53.000, Presidente. Perdón, no hubo salida ahí. 53.000. Ok, a más de 50.000 educadores del Ministerio de Educación. Bueno, yo quiero recordarles que he creado una comisión que está dirigida y coordinada por Jorge Giordani, el Vicepresidente Económico, y lo anunciamos en diciembre, aquella vez que fuimos a Vargas, a la reunión con los trabajadores, cuando me pidieron asumir la ley del trabajo, estamos trabajando en eso, y el primero de mayo, Dios mediante, estaré firmando la nueva ley del trabajo, que entre otras cosas, bueno, incorpora el llamado doble cálculo de las prestaciones sociales, ¿no? Bueno, como era antes, pues, eso lo desmontó el neoliberalismo. Pero en esa misma ocasión, anunciamos, luego creamos la comisión, y, bueno, reconocemos esta deuda, y la vamos a cancelar. Incluso anuncié parte de la estrategia, el bono Orinoco. ¿Un bono? Bueno, quizá no lo llamemos bono. ¿Cómo es que tú, Rafael? ¿Ah? Es un título, presidente. Un título, un título valor, pues. Exacto. Valor Orinoco. Valores del Orinoco. ¿Sí? Y a eso funcionó, comenzando la revolución. Creo que a Jordani no le habían pagado. No, y a mucha gente. Te pagaron, Jordani, por fin. Esos fueron los bonos, ¿no? Acá hay otros profesores universitarios que también tuvimos acceso a eso, presidente. Elías del Yuri creo que también. Bueno, y mucho. Ahora, luego vino el golpe de Estado y descalabró todo aquel plan que venía funcionando bien. ¿No? Que nunca aquí, como me recordaba Yadira, hace poco me recordaba Yadira Córdoba, nuestra vicepresidenta social, que había incluso profesores universitarios que ya daban por perdido ese dinero. ¿No? Porque los gobiernos ni reconocían la deuda. Nosotros reconocemos la deuda y estamos trabajando y la vamos a pagar. La vamos a pagar y pronto ya comenzamos a trabajar. Pronto haremos los primeros pagos de prestaciones sociales en una deuda. Bueno, pero nos recuerda aquí el amigo Frank. Luego del hospital de Trujillo también, Tulio Torres, hospital de Trujillo, manda una inspección por el primer piso de pediatría. No hace falta que respondas nada ahorita. Por favor, muchachos del micrófono. ¿Ve? A ver. Luego, solo que tome nota la ministra. Luego, en el estado de Anzuategui. Saludos de Barquisimeto. Preguntan por los cuartetos de la Gran Misión Vivienda Venezuela en Barquisimeto. Jesús Mendoza, aquí hay un teléfono. Pásenselo al ministro Ramírez. Luego, necesito de la mano de la revolución. Soy de Ciudad Bolívar. Necesito empleo. Armando Manrique. Bueno, usted puede venir para la Gran Misión. Empleo. Perdón, Saber y Trabajo Venezuela. Bueno, aquí también me dice alguien, Luis Mejía de Chivacoa. Pide un apoyo para una granja de 2.000 gallinas ponedoras. Esto, fíjate. Este es un ejemplo. Encárgate de esto, Loyo, y me das la recomendación. Pero, esto puede ser otro frente, o debe ser otro frente de trabajo de la Gran Misión. Saber y Trabajo. Otro frente de actuación, pues. Pequeñas empresas que requieren apoyo. Esto es una empresa privada, seguramente. A lo mejor familiar. 2.000 gallinas ponedoras. A lo mejor, este compatriota Mejía, recibiendo un apoyo, a lo mejor un crédito. Ponte tú. A lo mejor ya tiene unos galpones, tiene una actividad en marcha, pero requiere un apoyo adicional. A lo mejor, insisto, con un buen crédito, él pudiera darle empleo. Empleo justo, liberador y productivo. A lo mejor a tres o cuatro o cinco jóvenes de allí de Chivacoa, por ejemplo. Y ahí nos vamos, entonces, engranando con el sector privado de la economía, que nosotros no lo desconocemos, como algunos pretenden seguir diciendo, o siguen diciendo. No, solo queremos gente responsable, gente trabajadora. Un proyecto ambiental para PDVSA, dice por aquí Claudio Borges, hay un teléfono. Pásenle este teléfono de Claudio Borges al ministro Ramírez. Tengo un proyecto ambiental para PDVSA. Genera empleo interno y muy barato. Aquí hay un teléfono. Claudio Borges. Bueno, gracias a todos quienes están comunicándose con el alo presidente. Hay un pase que tenemos y que tiene que ver, por cierto, con todo esto. Ya lo decía el ministro Menéndez. Aquí, muy cerca, en el estado Monaga, en el sector Las Brisas, municipio Piar, está una planta de cemento de buen tamaño. Tenemos varios años trabajándola con el apoyo de Irán. Irán, dentro de poco llegará el presidente Ahmadinejad. Le he encomendado al vicepresidente Elías Agua que lo atienda, que lo reciba hoy. Llega en vuelo directo de Teherán. Esta noche descansará un poco. Y mañana tenemos trabajo, pues, todo el día. Revisando los convenios de cooperación. Nosotros no somos amenaza para nadie. Solo tenemos derecho y somos soberanos, pues. Lo que vamos a mostrar ahora mismo es uno de esos proyectos que, gracias al apoyo de Irán, estamos desarrollando en Venezuela. Para nuestra independencia. Para nuestro desarrollo. Le damos el pase, pues, allá en Cerro Azul, a Raúl Pacheco, viceministro. Pacheco, adelante. Un gran saludo, comandante presidente. Bueno, saludamos acá, desde el proyecto Planta de Cemento Cerro Azul. Como usted mencionaba, un proyecto desarrollado en conjunto con la República Islámica de Irán. Este proyecto se ubica al norte de Maturín, cerca del pueblo de Kirikire, en las faldas del Turimikire, donde está la reserva con la cual se va a hacer la producción de cemento. Bueno, es importante señalar que esta reserva es de unas 250 millones de toneladas reservas probadas. Esto, al nivel de producción de esta planta, tendríamos producción para más de 100 años, unos 130 años. Entonces, en esta zona, pues, se decidió instalar esta importante planta de producción de cemento que viene a fortalecer el sector cementero nacional. Para el año 2013, ya con la entrada completa de Cumareo y la entrada de la línea de San Sebastián, y por supuesto la reserva ya estaría operando plenamente, elevaríamos esa capacidad de producción a 11,54 millones de toneladas. Esto representa el 27% de incremento de la capacidad productiva en este sector. Sector muy importante, por supuesto, para el desarrollo nacional, porque es uno de los insumos fundamentales para las grandes obras del gobierno. Y que se le cambió su orientación, ya que en el pasado, todas estas empresas fueron diseñadas para exportar y no solo llevarse los materiales, pues, el producto, donde aprovechaban la mano de obra barata y la energía barata y nuestras reservas minerales, sino en el proceso revolucionario se le ha cambiado el direccionamiento y todo este consumo es hoy en día nacional. Eso es muy importante señalarlo y la atención, pues, a estos grandes proyectos, como la gran misión Vivienda Venezuela, que va a requerir cantidades importantes de cemento, pues, este año y los años que restan de la misión, y también obras de envergadura, como el tercer puente sobre el Orinoco, el ferrocarril, las obras hidroeléctricas, pues, son obras que demandan mucho de este material y tener la soberanía sobre estas industrias es realmente vital para que no se afecte el desarrollo de todas estas obras. Como dato adicional, quisiera señalarle que hacia el año 2000-2002, el índice de consumo per cápita de cemento en el país rondaba las 134 kilogramos al año per cápita. Hoy, con este incremento de la capacidad de producción que estamos señalando, la elevaríamos a 342 kilogramos por habitante por año. O sea, estaríamos casi triplicando la cantidad de consumo per cápita por año, que es uno de los indicadores de desarrollo, pues, de los países. Adelante, presidente. Adelante, presidente. ¿Cómo se llama? ¿Casco rojo? Adelante, negra. Ahí va. Muy buenas tardes, presidente. Muy buenas tardes. Para mí es un orgullo, presidente, tenerlo y hablar de nuevo con usted. Recuerda cuando... La primera piedra, recuerda, mi presidente, que yo hablé con usted. Bueno, vea ahora la imagen que tiene aquí nuestro municipio. Gracias a usted y a los amigos iraní. Oye, mi presidente, de todos modos, presidente, le doy, mire, el apoyo y mi corazón para usted. Gracias a usted y a estos hermanos iraní, nuestro municipio se ha ido arriba, porque antes era pura agricultura en este pueblo. La gente ahora tiene su casita más acomodada, no era rancho, ahora tienen casa, bien acomodada. Eso, bravo, negra. Te mando un beso, pues. Sí me acuerdo de ti, cuando pusimos la primera piedra, ahí, en esa... Ella lo que quiso decir que era pura agricultura, después aclaró. Puro rancho, pura pobreza, pura miseria. A lo mejor puro conuco, ¿ves? Y ella viene de ahí, pues. Te mando un beso y a todas las muchachas allá, y a los muchachos un abrazo, pues. Están haciendo una maravilla. Qué orgulloso me siento yo de ustedes, los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela. Mira la maravilla que están haciendo ahí. ¿Ve? La maravilla que están haciendo ahí. Bueno, ahora, estaba explicándonos Raúl, el viceministro, cómo se ha incrementado el consumo de cemento, ¿ves? De 134 kilos por habitante por año a 342 kilos. ¿Qué porcentaje es eso? 3 por 3, 9, 3 por 1, 3, 3, 6, casi 200%. Hace poco estaba yo analizando, Jorge, unas declaraciones de este compatriota que dirige un sector del gremio de ganaderos. La gente seria, pues. Gente seria del sector privado. Balsamino Belandria. Él estaba explicando cómo se ha incrementado y cuánto se ha incrementado el consumo de carne de res en estos 10 años. Creo, si mal no recuerdo, a ver, Loyo, pendiente de las cifras, y el día es el lluvio. Creo que eran 16 kilos por persona por año y hemos pasado a, creo que 24, si mal no recuerdo. De 16 a 24. Ahora, saquemos porcentaje, pues. Kilos por persona por año. 16 a 24 son 6. ¿Verdad? 16, 8. 8. Es decir, ¿y era 16? El incremento es de 50%. De 50% es el incremento del consumo de carne por persona. Y también estaba hablando del consumo de leche, Loyo. Ese no lo recuerdo. Acláramelo. Sí, también reportaba allí el incremento de la producción de leche. No habló del consumo, sino el incremento de la producción. Y así hacía el señalamiento de orientar la producción hacia la producción de, que no fuera tanto a queso artesanal, sino a producción de leche pacterizada. Lo mismo pasa con el consumo de maíz, de arroz, de carne de pescado, de carne de pollo. Incremento de la producción e incremento del consumo. Las empresas de Guayana, por ahí está el comandante Gil Barrio. ¿Dónde está Gil Barrio? Comandante, ¿eres tú, Gil Barrio? Coronel. Teniente Coronel. Teniente Coronel. Gil Barrio de los Centauros, diputado, hasta hace pocos días que lo llamé y le dije, recibe ya la Corporación Venezolana de Guayana. Pido para él todo el apoyo de los trabajadores de Guayana, el gobernador Rangel, estoy seguro que lo va a apoyar con todo lo de la Fuerza Armada, todo el gobierno nacional, Jordán y el Plan Guayana Socialista, hay que relanzarlo, María Cristina, ¿verdad? En fin, pero hay que ver cómo se ha venido recuperando después del tremendo golpe que significó la crisis eléctrica. Estuvimos que apagar la cuchilla, bajar la cuchilla, casi todas las cuchillas de las empresas de Guayana las bajamos. Claro, pues eso consume mucha energía, dígame el aluminio. ¿Te acuerdas, Jordán? Y cuando teníamos aquellas cifras catastróficas, ¿no? Y nos acercamos a la posibilidad de un colapso eléctrico. Por la gran sequía que llevó el Guri a cuánto, bueno, era la segunda vez. Me acuerdo que una vez tú llamaste a unos brujos, ¿te acuerdas? Bueno, yo siempre bromeo con Rangel. Tuvimos que traer unos aviones a dispararle unos rayos a las nubes. Ahora están los escuarios diciendo que yo voy a traer los aviones estos de Cuba. Los aviones son nuestros, son unos equipos que trajimos de Cuba. Y otro que tenemos aquí, que lanzan unos rayos para producir lluvia. ¿Ves? Entonces están diciendo, Elías, que yo voy a traer esos aviones para producir mucha lluvia, mucha lluvia, el 12 de febrero para que no vayan a votar. ¿Ves? Oye, ellos como que saben el desastre que se les viene encima y como siempre están buscando a Chávez. Culpe, Chávez. La culpa es Chávez. ¿Ves? La culpa es de ellos mismos, que nos majonche. Díganme los llamados debates. Eso daba, era lástima. Hicieran otro. Hicieran otro. Hicieran otro. Creo que no van a hacer más. Les recomendaron que más bien se callen la boca. Calladitos se ven, ¿cómo es? Más bonito. Calladitos se ven más bonitos. No te rías, Rangel, porque van a decir que te estás riendo de ellos. ¿Ves? Calladitos se ven más. Calladitos se ven más. Es un orgullo para nosotros aquí en territorio venezolano con la ayuda de los amigos venezolanos en país hermano y amigo poder construir una planta de cemento con la última generación de tecnología y los estándares internacionales de producción de plantas de cemento. La construcción de esta planta, la inauguración y puesta en producción de esta planta va a ser uno de los resultados más de la hermandad y amistad de dos países, irán y venezuela. La ejecución de este proyecto va a dar alegría a los amigos de ambos países y va a decepcionar los enemigos de ambos países. Gracias a Mohamed, Mohamed Asadi, quiero agradecer al presidente Ahmadinejad y a todos los trabajadores, ingenieros y técnicos de Irán. Eso es lo que estamos haciendo nosotros con Irán, eso es unos distintos mecanismos de cooperación, de transferencia tecnológica, de inversiones para el desarrollo. Entonces todavía uno ve por ahí articulistas, opinadores allá en Estados Unidos, sobre todo la extrema derecha enloquecida yanqui y sus lacayos aquí en Venezuela que se prestan para hacerle el juego al imperio. Ahora tenemos el sol a la espalda, mira, ya dirá, ¿qué tal el sol? No, déjenlo quieto, pero déjalo quieto, ¿para qué? Ah, no, déjalo quieto que nos bañe el sol, el sol del orinoco, mira, ve, sobre todo que me pegue aquí en el coco pelado, esto es casi pelado. Me están haciendo el cabello, pero no se me quiere enrollar, estoy preocupado. Chávez, el nuevo Chávez ahora parece que va a ser pelolizo. Imagínense ustedes Chávez con una, ¿cómo se llama? Una melena, como la que tenía Tare una vez, tú tenías melena una vez. O Adán, Adán, Adán mi hermano tenía una melena hasta aquí, era hippie, Adán era hippie, de los hippies. Bueno, yo en cambio tenía mi afro, yo tenía un afro como por aquí más o menos. Entonces, por favor, devuélvame mi afro. Bueno, entonces, eso es lo que estamos haciendo con Irán, con Bielorrusia, con Brasil, con Argentina, con Cuba. Una red, una red de mecanismos de cooperación para el desarrollo del país. Ayer con el presidente Ollanta, mira, estábamos hablando cosas bien importantes. En pocos días tiene que ir la primera comisión de PDVSA para el Perú, y de Pequibén también. Ellos están proyectando un conjunto de medidas, ¿dónde está el mapa por ahí? Hacen falta los mapas aquí. El teniente Escalona estaba de permiso, llegó. ¿Cuántos días garante de permiso, Escalona? ¿Viniste más gordo, más flaco? Escalona, estaba de permiso, llegó esta mañana. Estaba en Viscojoya, allá en la montaña. Déjenme acá los mapas, chicos, los mapas. Entonces, ¿qué pasa? El presidente Ollanta, proyecto nacionalista, del canciller Rafael Roncayolo, viene del socialismo, hombre de izquierda. PetroPerú, la desmantelaron completa. El mapa es Suramérica. Entonces, Ollanta tiene previsto, entre tantos proyectos que él tiene, un polo petroquímico al sur del Perú. Gracias. Te voy a decir dónde es. Vean ustedes el Perú, la importancia geopolítica del Perú. Abre más la cámara, enfoca el mapa completo, por favor. De lo general a lo particular, es un principio pedagógico básico. Ajá, ahí. Gracias, compadre. ¿Ven? Por eso fue Ayacucho, aquí. Déjalo ahí. No, 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 déjalo ahí, déjalo ahí. Déjamelo ahí. Es el mapa completo. Deja el mapa como estaba. Ahí, ahí está Suramérica, ¿ves? La UNASUR. Vean ustedes el Perú. Toda esta costa pacífica. Del Pacífico. Entonces, por acá, hay un puerto llamado Hilo, aquí. Tienen proyectado un polo petroquímico y nos están pidiendo que participemos. Claro que queremos participar. Hay empresas brasileñas allí que tienen aquí presencia en Venezuela como Odebrecht, Braskem. ¿Ve? A lo mejor Bolivia quiere participar. Mira qué, cuán cerca está Bolivia que tiene también grandes reservas de gas y hay un proyecto de un polo petroquímico en Bolivia. Así que aquí pueden hacer un gran polo petroquímico. Mira, en el corazón suramericano. Qué cosa con este lápiz, ¿vale? Vamos a cambiarlo por otro entonces. Será por este. Ajá. Un polo petroquímico aquí, ¿ves? Y Ollanta, ahora sí nos vamos arriba. Aquí al norte, en Piura, muy cerca del Ecuador, hay grandes reservas de roca fosfórica. Y está planteándonos participar en un proyecto aquí también petroquímico, pues. ¿No? Con la roca fosfórica. Es más o menos lo que nosotros estamos haciendo aquí arriba con los bielorrusos. Aquí en Abejales, por aquí cerca de... ¿Cómo se llama? Abejales, ¿sí? Los límites del Táchira con Varinas y Apure. Por aquí está levantándose un gran complejo fosfórico. ¿Verdad? ¿Cuándo se va a inaugurar eso, Menéndez? La planta de roca fosfórica. ¿Tú tienes por ahí eso? No. No lo tienes a la mano. Rafael Ramírez. Pequiven. Eso, la fecha que tenemos es para el 2013. El 2013. Inicia la construcción este año, porque, bueno, todo este tiempo se han estado terminando las resevas y el estudio de la mina, ¿no? Yo siempre quiero que las cosas sean más rápidas. Pero bueno, está bien. A veces duran dos años para hacer un estudio. Hacerlo bien, pero a veces se pueden acortar los tiempos. Hay tiempos técnicos. Hay tiempos políticos. ¿Ves? Hay tiempos sociales. Tiempos económicos, etcétera. A veces, si nos quedamos en la mera técnica, a veces los técnicos purotécnicos no toman en cuenta los tiempos políticos, los tiempos sociales. Bueno, pero este es un proyecto con Bielorrusia que está levantándose hace varios años aquí. También con la roca fosfórica que tenemos acá. Bueno, volviendo aquí al Ecuador, ¿ves? Un complejo productivo al norte, otro al sur. Por aquí. Recuerdo que Rafael Ramírez nos estaba hablando. Rafael Ramírez, no. Rafael Correa. Del río Napo. El río Napo viene por aquí, ¿ves? Aquí y por aquí le cae al Amazonas. El Amazonas nace en el Perú, por aquí. Y luego viene a Manao. Y aquí va el Amazonas y cae aquí. Y esta zona petrolera peruana y esta zona petrolera ecuatoriana. He allí, Jordani. Bueno, algunas nociones, compañeros y compañeras, de lo que debe ser el proyecto, el gran proyecto, el megaproyecto suramericano. Polo de Desarrollo y una red de polos de desarrollo. Ese es el proyecto. Tiene que... Bueno, estamos comenzando con la UNASUR. Dentro de poco, Alir Rodríguez Araque asumirá la presidencia de UNASUR. Pero ahí vamos haciendo el proyecto bilateral, multilateral, más allá está el Caribe, Centroamérica. Y vean ustedes la posición de Venezuela y el rol, la responsabilidad geopolítica que tenemos nosotros con el Amazonas o la Amazonía, los Andes, el Caribe y Centroamérica. Por eso a Venezuela le ha tocado siempre un rol. No es casualidad que de aquí haya nacido el proyecto de Miranda, Miranda y su proyecto, Bolívar y su proyecto y los grandes libertadores y libertadoras y el papel que ha jugado Venezuela y que tiene que seguir jugando en lo político, en lo económico, en lo social. Y ahora, con esta gran riqueza del Orinoco, con más razón. ¿El hierro cómo estuvo en el 2011, Gil Barrio? La producción de hierro y de acero. Comparada con el 2010, ¿ya tú has tenido tiempo de estudiarte todo eso? No del todo, mi comandante. En Ferrominera se incrementó la producción de mineral de hierro del año pasado, de 14.1 millones de toneladas a 17.2 millones en este año. ¿De 14 a 17? A 17, mi comandante. Es un porcentaje importante. Más 3 sería 10%, 1.4, o sea, como 20%. 20% más o menos. Con las inversiones que se tienen previstas, estimamos para este año 20 millones, sí, señor. Yo leí el informe que me mandaste. Este año debemos llegar a 20 millones de toneladas de mineral de hierro. Rafael, el convenio PDVSA-CBG, ustedes están obligados a darle vida. Rápido, por ejemplo. Gil Barrio, siéntate, por favor. Mira, ahí estábamos viendo las tuberías del oleoducto, ¿verdad? Ahora dime tú, Pedro León, que no has hablado nadie, estamos aquí en tus dominios, ¿no? Estos son tus dominios, Pedro León. Pedro León, dime tú más o menos, no digamos a quién le dicen a ti aquí, eso es secreto de Estado, ¿ok? Pedro León. Pedro León. Dime tú, ¿cuántos oleoductos y gasoductos habrá que construir en la faja del Orinoco en los próximos 10 años? Más o menos. Bueno, el proyecto de desarrollo para alcanzar los 6 millones de barriles de 2019, nos monta alrededor de 1.500 kilómetros cuadrados de oleoducto. Adicionalmente a eso, comandante, hay que adicionar la tubería de perforación. Aguanta, 1.500 kilómetros de oleoducto, solo en la faja. Sí, sin lineales. Molero, ¿cuántos kilómetros hay en las costas desde allá, desde la Guajira hasta allá, hasta la punta de Huiria para allá? 2.600. 2.600. Bueno, imagínate, casi. Son como, como que tú hicieras una gran tubería por casi toda la costa venezolana. Gracias, Molero. Fíjate la magnitud de lo que estamos, ¿cuántas toneladas de hierro y de acero harán falta? Dime tú, Pedro León, cálcúlame, a decir Mato Grosso. En Margarita decimos Mato Pollero. Mato Grosso, vale. Mira, bueno, la cantidad por tonelada, debe ser una cantidad inmensa de toneladas. Recieste. No se sabe. No se sabe. No, está bien. Bueno, no, pero hay que calcularlo. Hay que calcularlo, y está calculado, está calculado, nuestra filial, peregrisa industrial, tiene un estimado de cuánto es el, ¿quién tiene esa cifra? Toneladas de hierro. No está PDVSA industrial, allá están. Saludamos a todos los trabajadores de PDVSA Petromonada y la Faja Lorinoco. Vamos. Tomaron café, ¿le dieron café? Ajá. A ver, compadre, ¿cómo te llamas tú? Owen Manrique, presidente. Ah, tú eres Manrique, sí es verdad. Owens. ¿Cómo está, presidente? Como Owens y Linoa, eres tú más o menos. Pero con R, con R, Owen. Ah, Owen. Ah, dime tú, ¿cuántos kilos? Estamos hablando de que un tubo de 12 metros tiene aproximadamente una tonelada, requiere aproximadamente una tonelada. Entonces, ahí podemos sacar la cuenta, son 1.200, 1.400 kilómetros de tubería que se requieren. 12 metros igual una tonelada. Sí. Una tonelada. Ajá. 1.200 metros igual 100 toneladas. ¿Verdad? Sí. Multiplican los... ¿Cuántos metros fue que dijo? ¿Cuántos kilómetros? 1.500 kilómetros. 1.500 kilómetros. ¿Habría que multiplicar esto por por... ¿Pero un kilo? Por mil... ¿Cómo por mil? ¿Verdad? Por mil. ¿Sería? 160.000 toneladas. No, un poco más, presidente. Sí, un poco más. 200.000, pues. Sí. 200.000 toneladas de acero. ¿Cuánto sacaste tú, Jordani? ¿Cuánto? 150.000 toneladas. Ajá. Dame... Llégame eso a dólares. 150.000 toneladas en dólares. Está aproximadamente... La tonelada, presidente, está aproximadamente a mil dólares. Ajá. ¿Cuánto da eso? 150.000 por mil. Estamos hablando de 150 millones de dólares. De dólares. Sí. ¿En cuánto tiempo? Esa... Ese... Según estaba explicando, Pedro, es los próximos cinco años. Cinco años. Correcto. El desarrollo de esos 1.500 kilómetros de tubería. Ok. Entonces, es un ejemplo, gracias a... Howard. Así, grosso modo, fíjate. ¿Qué es lo que yo he planteado? He planteado. PDVSA, que puede conseguir, como consigue recursos en el exterior o aquí, en la banca nacional, la banca privada o la banca pública. Puede pagarle por adelantado en Bolívares, por supuesto, ese hierro, ese acero, esos tubos a Sidor para inyectarle recursos ahora mismo. ¿Ve? Y luego Sidor paga esa inversión, bueno, con los tubos, pues, que aquí se requieren. Ahora, si tú multiplicas eso por oleoducto, dígame el oleoducto que estamos planificando de aquí de la Faja, el Orinoco, para Colombia. Primero a Varina. ¿Cuántos kilómetros son? El total del proyecto son 2.000 kilómetros. Hasta Varina, hasta allá, hasta cerca de Varina, en Santinés, para la refinería. No, el total, 2.000. Hasta Varina. Hasta Varina... Eran como 1.000 kilómetros. 2.000 kilómetros. 600 kilómetros, por ahí. Bueno. Y si logramos el acuerdo final con Colombia, imagínate cuántos... Bueno, son 2.000 kilómetros hasta el Pacífico. Y todas sus derivaciones, ¿no? Esto es apenas una muestra, un botón. Para muestra, un botón. Y si tú incluyes ahí, ¿cuántas toneladas de acero nos harán falta a PDVSA para fabricar las plataformas que vamos a requerir para la explotación aguas afuera del gas, sobre todo? No sé. Entonces, ahí es donde yo he indicado el convenio PDVSA-CBG, sobre todo SIDOR, para el desarrollo, ¿no? inyección de recursos conjuntos. Pronto, pronto, Rafael, Gilbarrio, Menéndez, ¿no? Debemos darle concreción a los primeros pasos de ese acuerdo estratégico histórico para darle más fortaleza al desarrollo industrial de la CBG, bueno, y de toda Venezuela. Hay un nuevo pase para unas viviendas, porque la gran misión vivienda Venezuela, pues, continúa. Mientras tanto, mientras tanto, oye, mira, qué bonito está quedando esto. Esto está quedando muy bonito, miren. Primero muestro la imagen y después digo qué es. Fíjate. Eso es aquí cerca, ¿verdad, Rafael? ¿A cuántos kilómetros de aquí? Estás en Santo Me, presidente. En Santo Me. Vamos a seguir mostrando fotos, mira. Vean aquí. Vean aquí. Vean aquí. Veamos aquí. esto es un campamento en Santo Me. Uno de los varios campamentos que estamos construyendo para la gran misión Saber y Trabajo Venezuela. Está previsto que se vengan para este campamento hasta mil familias refugiadas. ¿A qué? Bueno, a vivir aquí. Ahí van a tener de todo. y a la capacitación para el trabajo en la Faja del Orinoco. ¿No, Rafael? Explícanos, por favor. Sí, presidente. De acuerdo a sus orientaciones, esto es una infraestructura que estamos desarrollando en Santo Me. Lo vamos a hacer en otros sitios de la Faja. Y aquí se han seleccionado 448 jefes de familia. Es decir, buscamos en los refugios familias jóvenes y ellos se van a venir adelante a partir de ahora hasta el mes de febrero tendríamos completado eso y después se viene la familia completa. Son módulos que son apartamentos, incluyen apartamentos, tienen facilidades de educación, facilidades de salud. Sigue hablando, por favor, y muestren aquí la imagen, ¿ves? Sí, son complejos que hemos ya estructurado en Fuerte Tiuna, también en Catialamá y que, bueno, nos permiten tener avanzada de trabajadores y muy importante es que en estas mismas áreas de vivienda se van a capacitar. Nosotros necesitamos soldadores, electricistas, mecánicos, toda esa capacitación se va a hacer en áreas de trabajo también para luego darle su localización específica en un área aquí de la Faja. Muy bien, esa es parte, estamos apenas mostrando algunos primeros elementos de lo que va a ser una gran misión hoy lanzada ya. ahí está el logotipo, ¿no?, de la gran misión Saber y Trabajo Venezuela, ¿ves? Y la canción de batalla es Trabajo y Tierra, con nosotros el Grupo Madera, soy del Grupo Madera, toco la charrasca, charrasca es, ¿no?, y ahora la mina y ¿cómo se llama? No, 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 el Kumaco, el Kumaco y la Paila, la Quinta Paila, esa es la mía. Bueno, entonces fíjense una cosa, campamento, en algunos lugares, Rangel Silva serán campamentos tipo militar con carpas, por ejemplo, lo que yo estaba hablando del Meta, ¿dónde está el mapa de Venezuela? un mapa de Venezuela, miren, ojalá yo tuviera 30 años menos y no estuviera metido aquí en esto, estos compromisos que tengo para irme para el Meta, ¡uh! Bueno, me llevó, me llevó, por supuesto, me llevaría la mujer para el Meta, la iguana y el Orinoco, ¿cómo es?, la iguana y el Mato de Agua se fueron para el Orinoco, la iguana no volvió más ni el Mato de Agua tampoco, fíjense, aquí está el río Meta, ¿ves? y esta es una inmensa y bella sabana, un gran potencial entre otros forestal, palma africana, ganadería, pesca, etcétera, bueno, aquí vamos a hacer campamento, campamento, ahora que ya en el verano podemos hacer conjunto de polos de desarrollo aquí en Cararabo, apoyándonos en la unidad militar que está en Cararabo de la Marina de Guerra, ¿verdad?, apoyándonos en Puerto Páez, que está aquí, Puerto Páez, ahí también hay una unidad militar, un grupo de caballería que se llama Julián Mellado, ¿no es?, el Julián Mellado, aquí le cae el Meta al Orinoco, esto es bellísimo aquí, ¿ves?, por ejemplo, esta es una zona de las más lejanas, ya ustedes pueden verlo, aquí tenemos la Faja del Orinoco y muchos otros territorios, ámbitos, para la concentración de trabajadores, trabajadoras, para la primera etapa que es capacitación, y mientras usted esté en ese campamento, estudiando, capacitándose, por ejemplo, dijo Rafael para, qué sé yo, soldadura, albañilería, a lo mejor aquí en el bosque uberito, carpintería, allá en la fábrica de cemento, para fábricas de bloques, etcétera, mientras usted esté allí capacitándose, va a recibir una asignación que será variable, no será única, será variable en función de las distancias, de los tiempos, del tipo de actividad, de las lejanías, etcétera, por ejemplo, allá en el Meta, las dificultades son mayores, que bueno, en las cercanías de Caracas, Valles del Tuy, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero la asignación mensual, que será como una beca, como una beca de capacitación, no será en ningún caso menor a lo que van a recibir las madres o las mujeres embarazadas, en ningún caso será menor a 100 dólares, pues, es decir, 430, 430 bolívares, fuerte, ¿no? En algunos casos será más. Ahora fíjense, miren, como la producción de petróleo se va a seguir incrementando, una de las cosas que decían aquí los, los gerentes transnacionales, el Yuri, es que aquí no había gas en la faja porque, bueno, el petróleo es muy pesado, eso no genera gas, no sé qué, todo un cuento, ¿ah? Porque decían que era bitumen, que no era petróleo. Claro, que era bitumen, que eso no generaba gas, pues. Bueno, nadie sabe cuánto gas habrá aquí bajo esta tierra, nadie sabe todavía. En la certificación que hicimos se hizo solo de petróleo, no se utilizó tecnología para el gas. ¿Cuánto, cuándo, cuándo pudiéramos saber o ir sabiendo, pues, las cantidades de gas que hay aquí? Presidente, le pido Eulogio del Pino que responda, que está al frente. Eulogio del Pino, respóndeme, Eulogio, por favor. Eulogio. Sí, Presidente, ya se puede calcular las reservas de gas porque... ¿Quién es el que está quemando más gas? ¿Pedro León o tú? Pedro León es el que está quemando gas. Ajá. Este, la relación de gas-petróleo en la faja es de que es alrededor de 200.000 pies cúbicos por cada barril. Entonces, por 300 millones, 270 mil millones de barriles de reservas que se han probado, se puede estimar 700 TCF de reservas recuperables. 700 TCF es tres veces la reserva probada nuestra. Presidente, pero como usted lo dijo, es necesario comenzar a producir ese petróleo para poder producir ese gas y lo más importante que no se hizo en este tipo de infraestructura y es la razón por la cual Pedro dice que se quema esta cantidad, es que ellos asumieron que el gas no valía nada y que el gas era preferible quemarlo antes que aprovecharlo. Entonces, no se construyeron facilidades para aprovechar ese gas. Nosotros, esta planta termoeléctrica que usted visitó ayer con el precedente Ollanta, es un primer esfuerzo que estamos haciendo, estamos haciendo otro en Cabrutica para utilizar el gas para la generación eléctrica y la autosuficiencia eléctrica porque la electricidad que se utilizaba en la faja venía del Guri y no se utilizaba el potencial que tenía el gas. Gracias, Eulogio. Ahora fíjense. Claro que es lo mismo que ocurrió en el siglo XX, pues. Yo recuerdo alguna carta o documento elaborado por aquel gran venezolano que fue ¿cómo se llama? Que fue diputado y se fue para la montaña. Fabricio Ojeda Fabricio Ojeda y otro Orlando Araujo que hablaban de cómo se estaban quemando los mechurrios de las empresas transnacionales se llevaron el lomito y quemaron nadie sabe cuántos trillones de pies cúbicos se quemaron aquí en 100 años. No sé, nadie sabe. Porque lo de ellos era el petróleo, el gas lo quemaban. Ahora, aquí hay que actuar rápido porque no podemos repetir lo mismo. Rafael, Eulogio, hay que buscar la tecnología rápido para capturar ese gas. Si las transnacionales no lo previeron, bueno, nosotros tenemos que actuar más rápido que el rayo. Traer tecnología ¿de dónde? De Rusia, desde el mundo y capturar ese gas. Porque, fíjense, lo hemos hablado varias veces. Voy a dibujar aquí cámara para acá, por favor. Fíjate, aquí tenemos un pozo de petróleo y viene el gas. Imagínense ustedes, porque además estamos en este territorio, bueno, veámoslo pues. no estamos en alta mar, sacando petróleo de 3.000 metros abajo del mar, bajo el mar. No estamos en un desierto como los desiertos de Arabia Saudí, por allá de pura arena, no. Veamos el potencial de esta tierra. Tierra verde. Bueno, ahí están los pinos, pues. Más al norte están las siembras de soya. y ahí mismo el río Orinoco, con quién sabe cuántas toneladas de peces por kilómetro cuadrado, no sé, de carne, de alimento. Aquí va el río, ¿eh? Aquí va el río y aquí está el terreno que estamos pisando ahora. Y agua, y agua, porque cuando uno perfora aquí, el agua está ahí mismo. en buena parte de esta sabana hay mucha agua allá abajo. Entonces, capturando este gas, aun cuando sean pequeñas cantidades, se captura aquí en el pozo, en la macolla, ¿no? Tú lo diriges y a lo mejor aquí montas una fábrica de ladrillos o más acá montas una una cría de pollo, de aves que requieren mucha energía, ¿no? ¿O qué más? Aquí abajo, cerca del río, montas tremendas plantas de refrigeración para la pesca y la conservación del pescado. ¿Qué más se puede hacer? A ver, dime. Es un terreno ideal de combinación de soya con leguminosa, presidente. Soya es un terreno ideal para combinar soya y leguminosa. En este caso, soya y caraota, que es lo que se está planteando en el marco de la gran misión Saber y Trabajo. ¿A cuánto llega el censo, Belía? Alrededor de 28.5 millones de habitantes, ¿ves? Dentro de poco estaremos en 30 millones de habitantes y a mediados del siglo debemos estar, según las proyecciones, en cerca de 40, 40 y pico millones de habitantes, ¿no? En el 2045, más o menos. En el 2045 debemos llegar a los 40 millones. A los 40 millones de habitantes. Bueno, hasta allá ya no llegaremos nosotros. Vendrán las nuevas generaciones de venezolanas y venezolanos en esta tierra de gracia, bendita por la mano de la naturaleza y la mano de Dios. Vamos a hacer el último pase del día cuando son las 5 de la tarde, señores. Oye, me falta la marimba, ¿vale? ¿Qué pasó con la marimba, Terecita? La marimba de San Juan, ¿no es? Yo la cogí, yo la cogí. ¿Ah? La marimba, pim, pim, pim. Bueno, entonces, Jacqueline Faría está allá en Caracas, Caracas, linda Caracas. En Macarao estamos construyendo unas viviendas muy bonitas. Allá está Armesto Paiva, Jesús Castillo. Esto es un proyecto del Distrito Capital. María Sojo, trabajadora de la construcción, una refugiada que aprendió a trabajar como cabillera. José Guerra, formaletero. Bueno, ahí están, un urbanismo, se están construyendo ahí mil trescientos veintiséis apartamentos, mil trescientos veintiséis. Es la gran misión vivienda Venezuela. Esto va a ser todo para los refugiados. ¿Eh? Lleva un veintisiete por ciento la obra. Eran terrenos de estacionamientos privados, ¿eh? terrenos abandonados, algunos de ellos. Los expropiamos y estamos invirtiendo ahí, ¿eh? Como parte de la gran misión vivienda Venezuela, trescientos dieciocho millones de bolívares fuertes. Bueno, la primera entrega será para abril de este año los primeros doscientos ochenta y ocho apartamentos, la primera etapa. Para ustedes, amigas y amigos refugiados. Bueno, le damos el pase rápido a Jacqueline Faria. Adelante, Jacqueline. La primera etapa. Para ustedes, amigas y amigos refugiados. Bueno, le damos el pase rápido a Jacqueline Faria. Adelante, Jacqueline. Hola, buenas tardes, comandante, presidente. Un saludo revolucionario. Adelante, Jacqueline. Un saludo revolucionario de aquí de los veintisiete refugios, las voceras y voceros de los veintisiete refugios que vienen a habitar el nuevo barrio en Macarao. Aquí estamos, presidente. Lo que usted está viendo son los edificios ya en construcción. Cuatro de ellos ya tenemos la superestructura lista. Aquí vamos a acercarnos a la maqueta. Fíjese, presidente. Son veinte edificios que estamos construyendo en Macarao. Doce. Ahorita están en construcción estos cuatro de aquí ya listas la superestructura. Y estos que usted está viendo aquí enfrente ya están los muchachos del vaciado. Saluden los muchachos. Vaciando. Aquí tenemos los muchachos de las formaletas de aluminio encofrando. Saludos, muchachos. Aquí nuestros obreros y obreras del taller de cabilla. Saludos, muchachos y muchachas del taller de cabilla. Y nuestro pueblo, comandante, feliz, acompañando aquí en la Contraloría social y trabajando en esta obra, trabajando en esta obra porque Macarao es el área de expansión de nuestra capital, comandante. Y bueno, en el marco de la gran misión Vivienda Venezuela, Macarao va a poder entregar más de 25 edificios, presidente, porque el metro, usted también le aprobó recursos para construir edificios aquí en Macarao. O sea, están estos 12, el terreno de al lado van 5 más para 17, un Macarao 3 con 3 edificios más y los edificios del metro que son 5 edificios. Así que 25 edificios en esta primera etapa de la gran misión Vivienda Venezuela. Es un trabajo, presidente, hermoso puesto que el 33% de nuestros trabajadores y trabajadoras son provenientes de los refugios, presidente, y no siempre sabían ser constructores, no eran obreros de la construcción. Lo aprendieron aquí, lo aprendieron aquí este método constructivo de la formaleta de aluminio que Colombia le compramos las primeras 4 que son estas que están trabajando pero PDVSA, gracias a PDVSA ya están en el país 20 formaletas más de las cuales 2 vienen para Macarao. Pero eso se lo va a contar aquí José Guerra que es un trabajador del refugio. Buenas tardes presidente, ante todo un saludo revolucionario y patriota, patriótico de aquí de Macarao. Yo soy formaletero aquí en la proyecto Macarao 1 llegué aquí como carpintero me formé como formaletero prácticamente pertenezco a la a la comisión de saber y trabajo comandante. aquí ya vemos 17 compañeros que llegaron aquí como ayudantes hoy en día son formaletero tenemos compañeros que son cabilleros hoy en día así como electricistas que se iniciaron en la obra siendo obreros de obreros pasaron ayudantes y ayudantes a electricistas. de verdad mi comandante quiero hablarle en nombre de todo mi pueblo de todos los refugiados que nos sentimos altamente agradecidos con usted el esfuerzo que usted está haciendo por todos nosotros por todos los refugiados y por todos los habitantes de nuestra querida patria de Venezuela de verdad en nombre de todos los trabajadores y todos los habitantes Macarao le damos un cordial saludo y un gran abrazo y por siempre le estaremos hartamente agradecidos tanto a usted mi presidente como a nuestra compañera Jacqueline Faría y su equipo de trabajo que se han dado a más del 100% y eso me costa de entrega total en este proyecto de Macarao estamos verdaderamente agradecidos y estamos viendo que nuestros sueños se están haciendo realidad que no fue una mentira no es una farsa como dicen los escuálidos esos que están por ahí jalándose de los pelos que quieren ser presidente de la república sabiendo ellos que eso es imposible aquí aquí tenemos un presidente que será por siempre adelante presidente José Guerra ha dicho una gran verdad aquí gobernará para siempre el pueblo venezolano más nunca gobernará la burguesía es el pueblo el que seguirá gobernando porque no se trata no se trata de Chávez o no Chávez de Cháver o no Cháver se trata del pueblo la soberanía del pueblo eso es el proceso constituyente que sigue su marcha la revolución democrática la nueva sociedad la nueva economía el nuevo sistema político farruco bien ahora felicitaciones yaquelín va bien va bonito ah Rafael el proyecto ven es cierto lo que decía farruco farruco no vino no vean ustedes ahí está dentro de caracas cabe otra caracas ahora estos terrenos estaban en manos de que de la burguesía o de la gran burguesía o de la pequeña burguesía ahí estaba Rangel tú sabes muchos galpones abandonados estacionamientos mira allá en Vargas por ejemplo ayer pasamos en el avión estábamos aterrizando y me asomo yo y veo se están levantando ya los edificios allá donde había unos hace mucho tiempo ahí conseguimos carros o sea los restos carcochas de carros de los años 40 estacionamiento chivera terreno de maiquetía del aeropuerto que se lo habían cogido los burgueses pues ay se resistían bueno no al final lo sacamos pues y recuperamos no sé cuántas hectáreas y ahí está una empresa turca por cierto y trabajadores venezolanos ingenieros levantando edificios ahí en Macarao también y hay que seguir rescatando terrenos en las ciudades para construir pequeños edificios que bonito quedó por ejemplo ahí en el Calvario a mi no me dio tiempo de llegar allá pero Farruco los inauguró para refugiados que estaban en Miraflores vivieron un año en Miraflores de ahí pasaron a su tremendo apartamento y ahora subsidiados en muchos casos van a pagar 1% otros 10% del valor del apartamento del costo más bien el precio de costo sería imposible para la gran mayoría de los venezolanos eso está además ya comprobado no es que uno lo diga no es una hipótesis esto está comprobado en el capitalismo la inmensa mayoría del pueblo no puede tener una vivienda digna no puede no puede tener acceso a la educación a la salud a la vida a un empleo digno a un salario justo a una seguridad social no puede se lo niega el capitalismo bueno por eso el socialismo es el camino el camino señalado por Cristo el camino señalado por Bolívar por Simón Rodríguez el camino de Venezuela Jacqueline bueno mira ahí está María Sojo rápidamente ponme a María la cabillera María adelante María bueno mira ahí está María Sojo rápidamente ponme a María la cabillera María adelante María buena tarde comandante bueno mira ahí está María Sojo rápidamente ponme a María la cabillera María adelante María primero que nada quiero agradecerle estoy muy contenta por su pronta recuperación satisfactoriamente quiero pedirle muchas gracias porque gracias a usted es que este proyecto revolucionario nos dio la oportunidad de las mujeres formarnos no tienen límite no nos discriminan y nos han apoyado mucho los compañeros nos sentimos muy agradecidos de verdad comandante que aquí tengo a mis niños madres solteras vivan en el refugio Galería de la Fe de Macaragua si cabillera actualmente yo ingresé como obrera hoy día cabillera gracias al apoyo de Jacqueline Faria y al gobierno de Chito Capital y a esta revolución Chávez para adelante comandante vamos a apoyarlo siempre porque toda la mayoría todo Macaragua lo apoya y comandante hasta el 2007 adelante comandante María que linda un beso María para ti para toda esa legión de mujeres de la patria y sus hijos me imagino que debe estar registrada en la gran misión hijos de Venezuela verdad sus tres niños además de trabajadora bueno si no tiene un salario suficiente verdad a lo mejor ahí ya lo está recibiendo está trabajando verdad bueno ahora que Dios bendiga a tus niños y a tus niñas mujer venezolana María Sojo es la reivindicación esa es otra de las grandes contradicciones bien señalada por Mesaro en su maravilloso libro más allá del capital del capitalismo y de la lógica del capital la explotación de la mujer el capitalismo se especializó en explotar a las mujeres de triturarlas triturarlas masacrarlas ¿eh? negarlas incluso negarlas María te felicito María que bonito tu gesto tus palabras María yo hablando de María estuve allá en la en Guanare porque tenía que pagar una promesa una promesa no es mi culpa pues no es mi culpa que mi presencia en algún lugar en cualquier lugar genere ese frenesí no es mi culpa digo esto ¿por qué? porque bueno salió algún obispo por ahí a decir que yo estoy utilizando sitios religiosos para para mi campaña política no, no yo yo hice varias promesas me falta ir a Chaguas al Nazareno ya fui a Sabaneta la Virgen del Rosario no había podido ir allá al Santo Cristo me falta ir también a que José Gregorio Hernández allá en Esnotú y otros lugares yo hice mis promesas yo soy creyente soy católico y cristiano ahora no es mi culpa pues que se anuncie que yo voy para allá y se desborde aquella gente que a veces a mí a mí incluso me preocupa ya agarré un niño chiquitico una mujer con un niño chiquitico y la bamboleaban y la empujaban yo ven acá dame el niño y lo levanté Dios mío cuidado se te cae el niño ¿eh? y hasta en la noche la gente en las calles de Guanare bueno no es mi culpa al monseñor que dijo esto y tal yo creo que más bien quienes han hecho uso en algunas opciones no recuerdan ustedes cuando salían a marchar con unas vírgenes ¿eh? y que para pedirle a Dios y a la Virgen para que sacara Chávez ¿ah? ¿cómo? en la Plaza Altamira ¿te acuerdas? ¿eh? y algunos incluso con Sotana y el gorrito que usan diciendo fuera Chávez eso eso lo sabe el pueblo yo no yo no voy a responderle a nadie en los no, no perdónalo señor que no saben lo que dicen supongo pero saludo y espero que no vayan a tomar represalias contra los sacerdotes que a mí me reciben pues con cariño con afecto como reciben a cualquier católico cristiano o aunque no lo sea yo fui a Sabanete y allá está el cura Sabaneta pues y con mucho afecto y hicimos una misa ahora ¿qué culpa tengo yo que se desborde Sabaneta? o en Guanare la Virgen de Coromoto allá estaba el cura Pablo y otro sacerdote y el cura de Isnotú también hasta vino a Miraflores y me trajo una imagen de José Gregorio que allá la tengo en Miraflores el cura ya uno de los curas en Guanare me regaló la imagen de San Rafael que es mi santo yo soy Rafael y me dijo este es el santo que cura lléveselo y me bendijo el escapulario y estaba mi madre mi padre que estaba cumpliendo 79 años bueno no es mi culpa ve no es mi culpa no es mi culpa entonces yo no ando en campaña además quienes andan en campaña son otros desesperados por ahí yo ando haciendo lo que debo hacer y doy gracias a Diosito María María Sojo patria para nuestro pueblo la independencia y la patria la independencia y el todo el desarrollo del poderío integral de Venezuela pido a Dios que así sea y pido al pueblo unidad 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 conciencia a la fuerza armada unidad 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 conciencia a los trabajadores a las trabajadoras a la juventud a la patria toda la patria es el hombre decía Lee Primera nos tenemos que ir son las 5 y 10 minutos ¿cuánto tiempo pasamos Yadira? 6 horas bueno digamos que estamos en el promedio de a los presidentes menos no podía ser estamos relanzando hemos relanzado a los presidentes el próximo domingo estaremos en la asamblea nacional en el mensaje anual le damos entonces el saludo a Venezuela a todas con un aplauso ¡Viva Venezuela! el grupo Madera para cerrar con Madera preciosa Madera nosotros el Madera los presidentes amigos los barrios contigo están ¡U! ¡A! ¡Chávez no se va! patria bella patria indica Chávez no se va a marchar ¡U! ¡A! ¡Chávez no se va! el grupo Madera siempre siempre la voy a dar ¡U! ¡A! ¡Chávez no se va! y el pueblo venezolano muy contento siempre ¡U! ¡A! ¡Chávez no se va! ¡Ey no se va! ¡Y no, no, no!